Hola clase, yo soy Miguel, yo soy Diego, bienvenidos a una nueva entrega del mejor y hasta ahora único podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Comenzaremos enviando saludos a toda la fanaticada de Community que nos ha escrito por redes sociales, como nuestros grandes amigos Sinatora, Pymerg, Ale.romero.c, Camilo Chinchilla Torres, Choño-01, José Villagra 67, Cristian Henares y Edi Brabos. Les agradecemos a todos las buenas vibras que hacen que sigamos adelante con esta noble misión podcastera. Sí, gracias a todos, son unos cracks. Oye, aprovechemos de saludar a nuestro auspiciador, la bebida Of Caña, que gracias a su fórmula multivitamínica, electrolitos y sales minerales rehidratantes, Of Caña es tu mejor opción para pasar la resaca. Sigan el Instagram of-cana donde podrán encontrar los distintos puntos de venta en Chile. Aprovechamos también de comentarles que pueden seguirnos en Twitter, GD Espanol 101, Instagram Grindel Espanol 101 y Patreon.com slash Grindel Espanol 101. Por favor también si pueden suscríbanse al canal de YouTube o a Spotify o a su plataforma de podcast favorita. Recuerden también que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido referenciando en los episodios del podcast. Esta lista se llama Community Temporada 1 de Grindel Espanol 101. Repasemos la estructura del programa. En la primera parte realizaremos la ficha técnica y podrán escuchar nuestro radioteatro de discreto nivel actoral, pero con muchas risas garantizadas siempre. Y en la segunda parte realizaremos nuestro sobretrabajado análisis académico, mientras degustamos, Migue, un pequeño cóctel, ¿o no? ¿Qué tenemos hoy día? Un petit boucher. ¿Hay por ahí alguna bebida refrescante? Porque hace bastante calor. Por supuesto, un vasito de agua bien helado. Harto hielo, un niágara, lo que llamarían un niágara. Exactamente. Bueno, todo esto, además de compartirles datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más. Comencemos entonces con la ficha técnica de este capítulo. Este es el episodio 24 de la primera temporada, el penúltimo capítulo. Su nombre es Inglés como Segundo Idioma o English as a Second Language, un poco como es nuestra situación. Sí, claro, seguro. Se estrenó el 13 de mayo del año 2010. Su creador y showrunner es Dan Harmon. ¿Se dan cuenta que llevamos por 12 años de este episodio? Tremendo, tremendo. La directora es Gail Mancuso. Ella es directora y productora de TV. Comenzó su carrera como supervisora de guión y luego pasó a ser directora en 1991. En Community solamente dirigió este capítulo, pero ha tenido una larga trayectoria en series como Roseanne, en 54 episodios, Modern Family, 31, Dharma y Greg, 28, Friends, 14, Scraps, 9, 30 Rock, 8, Ellen, 7, Gilmore Girls, 5, yo me acuerdo de esa, Cougar Town, 5, Two and a Half Men, 2 y también dirigió un episodio en otras series famosas como Brooklyn Nine-Nine, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Middle y My Name Is Her. Además, ella estuvo nominada cuatro veces a los premios Emmy por Modern Family, ganando en dos ocasiones en 2013 y 2014. ¿Te gusta Modern Family, Miguel? La primera parte sí y hasta el capítulo que creo que te he comentado otras veces, hasta el capítulo de las pantallas, donde lo hacen todo por computador, por teléfono y por iPad. He leído cosas buenas de ese episodio, pero no llegué y ya la sacaron de Netflix. Yo nunca enganché tanto, la veía, pero como pido la... Sí, no sé. Pero está bien. Sí, es como para tener de fondo. Pero no me dio como para maratonear la serie, ahí me cansó. Te creo, las primeras tres temporadas por lo menos me gustaron mucho y las puedo ver una y otra vez. De hecho, ahora creo que está en Star Plus o Amazon Prime o alguna de las otras. Vamos a ver. Salió en Netflix nomás, pero bueno. Ve ese capítulo, el de las pantallas. Totalmente recomendado. De ahí en adelante no es necesario que siga haciendo. Hasta la temporada como 11 o 12, no sé cuántas tienes, son muchas. Sí, sí, son muchas. Bueno, sigamos. Los productores ejecutivos son los hermanos rusos, Chris McKenna, Garrett Donovan y Neil Goldman, entre tantos otros. El guionista del episodio fue nuestro ya conocido Tim Hubbard. Él es un productor y guionista conocido. Coprodujo 96 episodios para la serie Scrubs. Una cosa poca. Claro. Además, coprodujo en series como Spin City, Till Death y The Middle. Estuvo nominado a dos premios Emmy por su trabajo en Scrubs en los años 2005-2006. ¿Tú viste Scrubs? No, todavía no la he terminado. O sea, a ver, vi capítulos sueltos en la década del 2000 cuando se miría por el canal Sony, creo que era. Canal Sony, son antes. Sí, claro. A mí me acuerdo de haber visto varios y tenía un par de amigos entre ellos. Tú, bien fanáticos. ¿A ti te gustó harto? Pero yo la vi por primera vez completa ahora en 2021. Ah, pero por primera vez completa. Sí, había visto probablemente los mismos capítulos que tú, que son los típicos que repetían en todas partes. Sí, claro. Hay uno con Brendan Fraser, que me acuerdo que era muy bueno. De hecho, son dos o tres con Brendan Fraser que logran armar el personaje y claro, tiene una cosa muy emotiva. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Y bueno. Oye, bueno. En el rol de guionista de Tim Hubbard, él participó en todas las mencionadas series, pero no ha vuelto a escribir, fíjate, nada para la TV desde el año 2018. Wow. Este fue su quinto y último episodio como guionista en Community. Había co-escrito junto a John Pollack los episodios. ¿El 3? El de Abed haciendo su película biográfica. Qué buen capítulo ese. Muy bueno. Muy emotivo. El episodio 7, que es otro gran capítulo, que es el de Halloween de Abed Batman. Otro excelente capítulo. Sí, sí. El 13 es en que aparece Jack Black, ¿te acuerdas? Buddy. Y en solitario escribió el episodio 9, que era el del debate, que me encanta. Es muy bueno también. Y ahora este capítulo. Entonces, bueno, aprovechamos, ya que este es el quinto y último, aprovechamos de decirte adiós, querido Tim Hubbard. Fuiste bueno. Así es. Pero en verdad fuiste bueno para nuestro adorado y querido show. Sí, bueno, y mucho éxito en lo que sea que estés haciendo por estos días, querido amigo. Al final del capítulo responderemos la pregunta, ¿cuál de estos 5 capítulos es el tuyo favorito? Ah, muy bien, me parece. La banda sonora de Ludwig Goransson, la duración es de 21 minutos, y el rating fue de 4.49 millones, con un rating anterior de 4.35 millones. Ajá, muy bien. Comenzamos entonces con el... Radioteatro. Abrimos con un anuncio por alto parlante del decano Pelton, mientras vemos a nuestro querido grupo llegar a la sala de estudios y tomar su lugar en la mesa. El Dean Pelton anuncia. Es difícil de creer, pero llegaron los exámenes finales. Y sé que en estos momentos estresantes, escuchar mi estruendosa voz por esta vía no debe ser de ayuda. Es por eso que durante los próximos tres días solo escucharán los relajantes sonidos de la naturaleza. Y para comenzar, aquí tienen el susurro de un riachuelo. Bueno, escuchamos efectivamente el sonido del agua correr por los parlantes. Brita dice, ¿alguien me apoyará si digo que esto es ridículo o se transformará en otra situación como la de Avatar? Todos comienzan a responderle al mismo tiempo, adoro Avatar, ¿podría decir qué? Troy dice, Dios mío. Pierce dice, ¿qué es un Avatar? Brita dice, ok, ok. Annie dice, con los sin sonidos de la naturaleza no tendremos problemas en pasar al examen de español, transcribí los apuntes de las clases desde mi grabadora digital. Sonriente, Annie muestra su grabadora a todos. Pierce dice, ¿grabas todas las clases? Alerta de spoiler. Por si alguien no lo sabe, y lo dudo, spoiler es revelar algo importante en la trama de algo, película, serie, libro, etc. Básicamente lo que cualquier indeseable hacía en la época de Game of Thrones. Muy bien. Troy responde, ¿quieres decir alerta de nerd? Y Pierce dice, alerta al nerd. Annie dice, aquí tienen un spoiler, estaremos los próximos tres días repasando, luego pasaremos el examen y llegaremos todos a español 1-0-3. Jeff le dice, eso suena a un buen final, Annie, excepto por la parte donde tengo que tomar español 1-0-3. ¿Qué quieres decir? Español 1-0-2 completa mis requisitos de idioma. Supuse que como somos un grupo de estudios de español, seguiríamos tomando clases de español juntos. Eso es lo que yo también creía, Annie, dice Shirley. Troy y Pierce asienten, todos comienzan a hablar al mismo tiempo. Escuchamos ahorita decir, me gusta el español. Me sumo, I mean, dice Aved. Jeff vuelve a tomar la palabra. Estoy en un apretado plan de cuatro años para reemplazar mi título. No voy a tomar clases adicionales. Annie dice, el español tiene valor más allá de los créditos. En realidad, no. Sé que la familia que vive en el piso de abajo me odia. No necesito entender por qué. Annie dice, partimos con un wingerazo de una. De una. Annie dice, OK, está bien. ¿Quieres que lo diga yo? Lo diré. Me gusta este grupo. Quiero que sigamos juntos. Todos vuelven a hablar al mismo tiempo, respaldando a Annie. Escuchamos, por ejemplo, cosas como Shirley comentando. Oh, yo pienso lo mismo, sí. O Aved diciendo, sí, me gusta este grupo. Ustedes me entienden, chicos. Annie dice, sí, sé el tipo cool, Jeff. Y el próximo semestre, cuando te sientas solo, estaré en la primera fila de español 103. Y todos celebran y dicen, sí, yeah, me gusta. Y Annie continúa. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Pierce, con un pulgar arriba, dice, 6 de la mañana. Se produce un silencio sepulcral en la sala. Escuchamos al decano Pelton por los altoparlantes. Y ahora, grillos. Demos a Annie algo incómoda. Nos vamos a los créditos iniciales en versión completa, por fin. ¡Wow! Otra vez. Segunda vez. Muy bien. Estamos ahora en la sala de español. Y aparece en nuestra pantalla la frase, 48 horas para el examen final. Todo el grupo se encuentra sentado en sus respectivos lugares, esperando al señor Chang. Annie, quien está en primera fila, se voltea para dirigirse a los demás. Annie, mirando un folleto que posee alternativas de clases, dice, OK, si no nos interesa español 103 el próximo año, ¿qué tal antropología? ¡Uh, uh, antropología! ¡El estudio del hombre! She le dice, sigo tratando de olvidar lo que aprendí sobre ese tema. Y hace un bailecito diciendo, ¡Vamos, chica! ¡You go, girl! Y a ver, no le sigue el juego para nada y solo le dice, ¡Te acabas de hacer un vamos, chica, a ti misma! ¡You just go, girl, yourself! Muy buen dicho en inglés. ¡You just go, girl, yourself! Y Shirley, muy triste, le dice, ¡Cállate! ¡Cállate! Annie le responde, ¿lo ven? ¡Es divertido! ¡Y tienen una clase al mediodía! ¡Al mediodía, chicos! Luego, apuntándolos a cada uno con el dedo, empieza. ¿Antropología? 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 Jeff le dice, Annie, no me gusta planificar con anticipación, pero tengo una cita importante e inamovible el 23 de mayo de 2013. Troy dice, ¿Comprar un auto volador? Jeff dice, tengo una mesa para uno en Mortis Steakhouse, donde celebraré ser nuevamente abogado, lo cual solo ocurrirá si tomo la carga completa. En inglés dice, if I take a full load. Y esto tiene doble sentido, que explicaremos más adelante. Pero bueno, Jeff se anticipa al chiste fácil, que seguro iba a decir Pierce, y de un gesto con la mano le dice, ¡No lo digas! ¡Don't! Y luego Jeff prosigue. La carga completa de clases correspondiente a cada año. Y puede que lo logre, si es que no me dedico a armar mi horario en base a mis mejores amiguitos. My BFFs, que significa best friends forever, los mejores amigos por siempre. Annie le dice, ¡Nosotros podemos armar nuestro horario según te acomode a ti! Brita le dice, Annie, ¿te das cuenta que seguiremos siendo amigos, tengamos o no clases juntos, verdad? ¡Por supuesto que piensas eso, Brita! ¡Es obvio por tu nombre que tus padres sumaban mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa salida gratuita de Annie es máxima. Pierce interviene. Bueno, no he dicho una sola palabra en toda esta conversación y eso me parece indignante. En ese momento ingresa el señor Chang a la sala de clases. Chang le dice, ¡Hola, el losers! Por supuesto, ni siquiera está usando bien el artículo él correctamente porque se traduciría como hola, el perdedores. La clase lo saluda. ¡Hola! Chang prosigue. Winger, ¿podemos hablar en privado? Seguro, dice Jeff. Bien, dice Chang. Se produce un momento de silencio incómodo en que nadie sabe qué hacer o decir. Chang les hace entonces un gesto con las manos para que se muevan y apresuren a salir todos de la sala. Obvio. Shirley dice... Disculpa. A ver, dice... Oh, entiendo. Cool. Y Chang dice... Ok, regresen en 10 minutos. Y si alguien pregunta, digan que los mandé a aprender cosas. Y Pierce, cierra la puerta, por favor. Vemos a Pierce cerrar la puerta de la sala, pero él se queda adentro. Chang lo mira. Del otro lado de la puerta. Pierce hace un gesto de haber comprendido y procede a salir de la sala, cerrando ahora sí por fuera. A todo esto, el saltito que se pega Pierce ahí. Me encanta. Es un saltito muy bueno. Eso debe ser totalmente inspiración de Chey Chase. Totalmente. Chang se sienta al lado de Jeff y le dice... Entonces, estás aquí porque tu título universitario era falso, ¿verdad? Prefiero el término mejor que lo real, pero sí. Muy buena salida de Winger. Me encanta. I prefer the term better than real. Me encanta ver eso. Chang sigue. Dos preguntas. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Podrías haber prevenido que te atraparan? ¿Y cómo? Jeff le dice... Una pregunta. ¿Dónde aprendiste a contar preguntas? Y lo otro. ¿Me estás diciendo que necesitas un título falso? Sabes. En el bachillerato tenía una banda. Hubiéramos tenido éxito, pero el mundo no estaba listo para un ascético en el guitar. ¿Dijiste guitar o solo pronunciaste la palabra guitar como un pueblerino? Chang dice... Guitar. Es un teclado. Ya sabes que puedes tocar como guitarra. Súbete los tiempos, Winger. En fin. Acto siguiente. Tengo 32 años y estoy de empacador de bolsas de supermercado por como 5 dólares la hora más propinas. ¿Impactado? Confundido. ¿Se supone que debo darle propina al empaque en el súper? Así que hice lo que cualquiera hubiese hecho. Falsifiqué mi camino hacia un trabajo como profesor de español en una universidad comunitaria utilizando frases de Plaza Sésamo. Oh, Dios mío. Ahórrate el juicio, Winger, ¿sí? Si el decano se entera de que no soy un profesor de verdad, sus calificaciones quedarán inválidas y todos deberán repetir la clase. Se produce un breve silencio. Chang se reclina en su silla, la cual emite un crujido entre madera y posiblemente algo más que puede haber provenido de sus entrañas. Chang se apura en decir... Esa fue la silla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice imitándolo. La cámara se desplaza y nos muestra el asiento de Annie, donde vemos que dejó su grabadora encendida. Ahora estamos en uno de los pasillos de la universidad. Vemos a un par de estudiantes ñoños, que nunca habíamos visto antes, frente a un pizarrón donde hay un problema matemático. Ambos lo observan perplejos. Uno de los estudiantes le comenta al otro, no tiene solución. Ambos se marchan derrotados. Ahora escuchamos que la banda sonora se vuelve algo más mágica y esperanzadora. Es como si estuvieras acá de cualquier película de esas de superación personal. ¡Tin, tin, 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 tin! Ahí, Miguel, tendrías que buscar la banda sonora adecuada. Te va a ayudar en eso. Aparece Troy caminando en solitario por el pasillo y se detiene frente a la misma pizarra con el problema matemático. Troy lo observa unos momentos, toma un trozo de tiza y luego se lo guarda en el bolsillo. Se da media vuelta y se va. Toda esta secuencia es un homenaje a la película Good Will Hunting, esa con Matt Damon y Robin Williams. Lo vamos a analizar más adelante. Ahora vemos a Troy detenerse a tomar agua en uno de los bebederos, pero resulta que no sale agua de la llave. Troy mira hacia el lado y ve que sobre una silla hay algunas herramientas. Coge una llave inglesa y comienza a apretar una tubería del bebedero. En ese momento vienen conversando por el pasillo dos conserjes de la escuela. Uno de los conserjes, que se llama Jerry, le dice al otro, espera, olvidé mi... Jerry detecta la presencia de Troy manipulando las herramientas y dice, ¡Hey, qué rayos haces! Troy se pone de pie y sale corriendo. Jerry se acerca rápido y le grita, ¡Hey, hey, regresa aquí, regresa aquí! Pero Troy ya desapareció. El otro conserje, un tipo calvo, se acerca a revisar la llave de agua. El conserje calvo dice, ¡Jerry, hey, Jerry, mira esto! Abre la llave de agua y ambos ven que ahora está funcionando perfectamente. La cámara hace un zoom al rostro de Jerry al conserje, quien ahora mira intrigado hacia donde desapareció Troy. Vuelve a sonar la banda sonora mágica. Alguien en YouTube por ahí comentaba que era una banda sonora que parecía de Harry Potter. Hacemos un corte y ahora vemos a Annie estudiando en una mesa en la biblioteca. Está usando audífonos, escuchando una clase en que un profesor dice, y es lo que Milton decía realmente. Bueno, examen es el martes, es todo por hoy. Annie pone pausa en la grabadora, presiona algunos botones y comienza a escucharse la voz del señor Chang. Chang dice, Si el decano se entera de que no soy un profesor de verdad, sus calificaciones quedarán inválidas y todos deberán repetir la clase. Annie escucha atentamente e incluso lo retrocede para asegurarse de lo que acaba de oír. Luego llega hasta el crujido, mezcla entre madera y gases de Chang y escuchamos cuando él dice, Esa fue la silla. Annie dice, Sí, claro. Volvemos a la sala de español. Todo el grupo se encuentra allí, junto con el resto de los alumnos. En nuestras pantallas leemos 24 horas para el examen final. El decano Pelton hace su ingreso a paso raudo. Hola a todos. Hola. Me temo que tengo malas noticias, niños. Bueno, en realidad son malas noticias para la gente mayor también. Enfocan a Pierce, quien pone cara de no comprender por qué lo miran a él. El decano continúa. El señor Chang ya no está aquí. Shirley dice, No volvió a fingir su muerte, ¿cierto? Porque no puedo asimilar esa montaña rusa de emociones. Primero está vivo, luego estamos felices. Y luego está vivo otra vez. El decano Pelton continúa. Recibió un aviso anónimo, indicando que Chang ha tergiversado ciertos aspectos de sus credenciales como profesor. Como por ejemplo, tenerlas. Un consejo. Si un asiático dice que es profesor de español, no es racista pedir pruebas. ¿Sí? Ignoren la voz de sus madres y vayan directo a averiguar la fuente. En inglés usa una expresión que es get right into the horse's mouth, que traducido sería como ir a meterse derecho al hocico del caballo. Esta expresión significa asegurarse de que lo que se está diciendo es verdadero, porque al examinar el hocico de un caballo se pueden revisar los dientes y con ello saber su edad y por tanto el valor que tiene el caballo. Es un dicho de siglos anteriores, por supuesto, pero bueno, pequeños paréntesis culturales que tenemos acá en este podcast. Ahora seguimos. Annie dice Entonces, si Chang es un fraude, ¿qué ocurrirá con nuestras calificaciones? ¿Quedarán invalidadas? ¡Oh, no, 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 no! Eso no sería justo para ustedes, chicos. Estoy seguro que trabajaron muy duro y que han aprendido. Así que tomarán su examen final con el reemplazo del señor Chang. El decano mira hacia la puerta de la sala y dice ¿Doctora? Entonces ingresa a la sala una señora de apariencia no muy amigable, rostro severo, paso firme y con apremio. Se para frente a la clase sosteniendo el libro de español. La doctora escodera se dirige a todos y en español dice ¿Buenos días? Toda la clase dice ¡Buenos días! La doctora escodera dice Soy doctora escodera. Le faltó el artículo la, en todo caso, la doctora escodera. Pero bueno, la doctora continúa hablando en español. Detalles, detalles. Me dicen que ustedes están en su segundo semestre, así que voy a hablar lentamente para entendernos. Toda la clase la observa perpleja, sin entender nada. La cara de Pierce es particularmente graciosa. Sí. Toda la clase dubitativa responde ¡Sí! Y Pierce, seguro y sonriente, dice ¡Buenos días! La doctora escodera continúa. ¿Me pueden decir en qué punto están en su libro de lectura? Enfocan al decano, quien escucha a boquiabierto, sorprendido. Y toda la clase responde nuevamente dubitativa ¡Sí! El decano Pelton, muy orgulloso. Escuchen este ir y vuelta. Es como estar en una embajada. ¿Qué es lo peor? Es nefasto. Pierce en inglés dice ¿Qué entrará en el examen final? La doctora escodera dice En español, por favor. Sé que será en español, tontita. Me refiero a Ya sabes ¿Qué capítulos del libro? Dos, tres. La doctora escodera en español aún dice ¡Veinte! Brita dice ¡Oh! Yo me sé esa Quiero un café grande. En vez de veinte Muy bueno No te había dado cuenta Muy bueno Oh, café veinte Tremendo Y sigue sacándonos carcajadas Sí, sí, sí Pese a haber visto como veinticinco veces Este capítulo She le dice ¡Oh! Está pensando La doctora ya algo fastidiada Dice Ok En inglés Rendirán un examen estándar Para estudiantes de su nivel Abarcará este libro completo Y les muestra el libro de la clase Que a todo esto Tenemos cortesía De uno de nuestros patreons Víctor Gracias Víctor por el aporte Muy bien Jeff dice El crapo Que es Crap en inglés Significa porquería Caca Mierda Jeff solo Jeff en el fondo Solo inventó una versión Propia hispanoparlante Del término El crapo Me gusta Me encantó tu reacción A la broma de veinticinco Está muy buena Nos vamos a un corte Estamos en el patio de Grindel Y se lee en pantalla Veinti horas para el examen final de español Vienen caminando Troy, Abed y Jeff Troy dice No entendí una sola palabra De lo que decía la doctora escodera Y por qué enseña español Si es doctora Que vaya a curar algo Jeff dice Debo pasar ese examen O se arruina mi plan de cuatro años Escuchamos el sonido De una alarma de autos Y Abed dice Ese podría ser tu auto, Jeff ¿Qué? Estaba en el techo de mi casa Para un 4 de julio Que es la fecha de independencia De Estados Unidos Cuando los fuegos artificiales Activaron las alarmas De todos los autos de la calle Y esta que acaba de sonar Es como la de un Lexus nuevo Mi Lexus no es nuevo Lo sé Es del 2002 Ese fue el año en que la oí Jeff comienza a correr En la dirección del sonido De la alarma Al llegar al estacionamiento Ve que Chang está de pie Encima del techo de su auto Dándole golpes con su guitar El parabrisas Y el vidrio del lado del conductor Ya están trizados Chang continúa dando golpes Como un demente Jeff le dice Hey Chang enojado le dice Tu Idiota de dos caras ¿Estás usando lentes protectores Para destruir mi auto? Efectivamente Chang los está usando Y le dice La seguridad va primero Safety first Me encanta eso Muy bueno Detente Le dice Jeff Te pido ayuda Y me denuncias ¿Qué? No lo hice ¿Para qué me perjudicaría A mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿El Dr. Drew? Y vuelve a darle otro Guitarrazo Al auto de Jeff Jeff dice No lo hice Ok Y se sube al techo del auto Para detener a Chang Ambos se pelean Por el guitar Comienzan a sonar Las teclas del sintetizador Chang forcejeando Con Jeff le dice Entonces Dibi quién fue Para asesinar tu cara En ese momento Aparecen dos guardias De seguridad Que los apuntan Con tasers Luego les diremos Quiénes son los guardias Y un taser Es una de estas Armas inmovilizadoras Que aplican choque eléctrico Claro El guardia de seguridad Dice Oigan Ya basta Chang improvisando Dice No, no, no Estamos escribiendo Una canción Y comienza a tocar Cualquier cosa En el teclado Y Jeff le sigue el juego Es para la competencia De bandas Ambos empiezan a improvisar Una letra de canción Pero los guardias No les creen nada Y simplemente disparan Los tasers Jeff y Chang Comienzan a electrocutarse Y caen desde el techo Del auto Al cemento del estacionamiento Bastante peligroso Si uno lo piensa Sí, es cierto Chang temblando Aún por el choque eléctrico Dice Ah, buena suerte Pasando tu examen Winger En un punto Les estaba enseñando Clingon Otra Otra para la cultura pop Jeff también sufriendo Las consecuencias Del taser Dice ¿Ah, sí? ¿Por qué no se lo cuentas A tu silla mágica Que suena raro? Chang Dice Tengo una afección I have a condition Jeff resignado Dice Me hago Me estoy orinando Me estoy orinando Es una muy buena secuencia Es muy demencial Sí Ahora Vemos a Troy Ingresar al baño De estudiantes Venía comiendo Un pastel Así que pasa A lavarse las manos Pero se da cuenta Que la llave de agua Está dañada Hay un letrero Que dice Fuera de servicio Y una llave inglesa Al lado En todo caso Habían dos lavamanos Adicionales En el baño Pero bueno Detalles Troy siente la necesidad Arreglar la tubería Escuchamos nuevamente La banda sonora Con la musiquita mágica Harry Potter Harry Potter Troy toma la llave inglesa Silbando tranquilamente Se inclina Y lo vemos apretar Una parte de la cañería Luego deja la llave Escuchamos el sonido De alguien que aplaude Se trata de Jerry El conserje Quien estaba observando Detrás de Troy Jerry dice Impresionante Desmantelé la válvula Y puse ese pastel gratis Porque quería ver Lo que eras capaz de hacer Tienes un don muchacho Lo sabes ¿Verdad? Troy algo fastidiado Dice Un don para los lavamanos Gran cosa Soy estudiante Me gusta aprender Sí, claro Aprender Aprender todo Aprender hasta que estés muerto O puedes llamar a este número Jerry saca una tarjeta Y se la vas a Troy Jerry prosilla Es la compañía Que arregla Escusados y lavamanos Oh cielos Jerry insiste Escúchame Escusados y lavamanos Cosas reales Cosas que la gente Siempre usa Y siempre necesitan Reparación Esto es una vida Muchacho Una de verdad Hacer algo que importa Algo que tenga sentido Lo único que tiene sentido Es esto Y Troy se lleva el dedo Índice a la cien Aprender Ideas Para poder pensar Y obtener un préstamo estudiantil Y moler mi propio café Y entender HBO ¡Qué imbécil! ¡Qué maravilla! Es muy buena esa frase La prioridad es Moler mi propio café Entender HBO Y tener un préstamo estudiantil Claro Porque si no está endeudado ¿Cierto? No vale No vale Y Jerry le dice No tienes que hacer eso chico Eres especial Troy se molesta Da media vuelta Y sale apurado al baño Podría ser un plomero Jerry se queda solo Mirando al espejo Y repite en voz baja Podría ser un plomero Ahora suena la cadena De una de las casetas del baño Se abre y vemos salir a Abed Quien estuvo todo ese tiempo ahí Utiliza uno de los lavamanos Que ahora sí lo confirmamos Siempre estuvieron buenos Abed le dice a Jerry Hola Y Jerry le dice Hola Nos vamos ahora a la sala de estudios En donde el grupo está estudiando para el examen La mesa está llena de libros Y notas de colores Leemos en la pantalla 14 horas para el examen de español Shirley dice Bueno Ya sabemos tres tipos de verbos Y eso nos tomó 40 minutos Brita responde A este ritmo Si no orinamos ni dormimos Cubriremos como el 10% del examen Y Jerry le dice Y si es tu opción múltiple El 25% de lo que adivinemos Estará correcto Pierce dice En realidad Son bastantes respuestas correctas Si es que estás adivinando casi todo Jeff dice No quiero sonar como un vencido Pero estamos vencidos Vamos Jeff Dice Brita Aceptémoslo ¿Para qué rendir este examen? Todos estaremos repitiendo español El próximo otoño Y el grupo completo dice Y Annie dice Jeff le dice ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? No lo sé Dije Repetir español Y todos hicieron Y tú hiciste Quizás es uno de esos genes recesivos También pueden rayar mi lengua ¿Alguien más puede? Annie enrolla su lengua Y vemos que todos en el grupo También pueden hacerlo Jeff la mira fijo Y dice Annie delato a Chang ¿Qué? Vemos las caras de sorpresa E incredulidad De todo el grupo Jeff dice Hiciste esto Porque estás obsesionada Con que todos sigamos juntos El próximo año Yo no diría obsesionada Permiso para tratar A la testigo como hostil Lo permitiré Dice Pierce I'll allow it Jeff se pone de pie Y comienza a pasearse Más a Annie Porque eres insegura Porque no te volviste guapa Hasta después de la escuela Troy dice Es verdad Annie lo mira sorprendida Así como traidor Está bien Lo hice Brita dice En serio Annie Oh Annie Dice Shirley Y Troy molesto Dice ¿Alguien que la convierta en hombre Para poder golpearla? Adelante Odienme Es mejor que lo que iba a ocurrir Nos íbamos a separar Y ustedes serán demasiado cool Para hacer algo Brita dice Quizás no tan cool Quizás solo Ya sabes No lo suficientemente psycho Sí Un poco loca Dice Aved Estás loca Dice Troy Annie emite su clásico Jadeo de sorpresa Y Jeff dice Ahora pondrá su cara Disney Disney face Maravilloso Disney face Y aquí viene la descripción Que es lo mejor Su labio se pondrá tembloroso Y sus ojos comenzarán A parpadear rápido Pero jamás Lo cerrará del todo Pero no sientan lástima Por ella Mientras Jeff describe esto Vemos que Annie Está haciendo exactamente Los movimientos faciales Descritos Vemos además A Shirley balanceándose Y luchando por aguantar Sus ganas de consolar a Annie Jeff continúa Nos robó un año De nuestras vidas Tenemos el derecho A estar furiosos Brita con pasiva dice Oh Annie Jeff se desplaza rápidamente Hacia el lugar de Brita Y apuntándola dice No No Todos cierren los ojos Háganlo Brita se cubre los ojos Con las manos Troy Pierce Cierra los ojos Jeff mira a Aved Aved Ciérralos Oh No te preocupes por mí Solo conecto con las personas A través de Y Aved observa El rostro de Annie Como hipnotizado Películas Y Jeff le dice Ella es el arca De la alianza Y Aved se tapa Los ojos con las manos Otra buena ahí Para el análisis De cultura pop Chicos Lo siento Solo lo hice Para que siguiéramos Siendo amigos Imaginenla como Paul Diamatti Dicen todos Pierce dice Oh Oh Él es Como él está bien He's alright Jeff nuevamente acercándose Incisivo A Annie Le dice Los amigos No hacen lo que tú hiciste Pone sus manos en la mesa Al lado de Annie Las amigas inseparables Las de la película Sisterhood Of The Traveling Pants Se envenenaron la comida Unas a otras Para que no pudieran viajar No Nunca la he visto Pero estoy seguro Que solo se enviaban Por correo Sus pantalones Annie sufriendo el ataque Continúa Dije que lo sentía Jeff prosigue Intenso ¿A quién le importa Lo que sientas? Seguimos arruinados Lamenta las cosas Antes de hacerlas Y luego No las hagas Se llama Madurar She le ve nada Dice Annie Nos íbamos a seguir viendo Todo el tiempo Annie tomando sus cosas Se pone de pie Dispuesta a irse Sí Eso es lo que solía decir Mi grupo de rehabilitación El único que sigue en contacto Es el tipo Que vende collares Hechos de tapitas de botella Yo esperaba que ese grupo Fuera más que saludos A la pasada Y Viro Que demonios sea esto Lo dice sacándose un collar Hecho de tapitas de botella Y arrojándolo sobre la mesa Annie se va corriendo de la sala Jeff Sentado y brazos cruzados Dice Ni piensen en ir tras ella Es lo que quiere Más drama personal Para que todos reprobemos el examen Y nos quedemos juntos En español por siempre Tenemos que vencerla No le manden mensajes No la llamen No la mencionen No la necesitamos para estudiar El grupo está triste Y preocupado Pero Jeff los ha convencido Jeff abre el libro Para que empiecen a estudiar Y dice ¿Alguien sabe cómo estudiar? Usualmente Annie ¿De qué lado estás? Excelente Nos vamos a otro corte Se lee en pantalla 40 minutos para el examen de español Nos muestran Uno de los altoparlantes Desde donde salen sonidos raros Bastante peculiares La cámara se desplaza lentamente Siguiendo con nuestros sonidos de la naturaleza Reductores de estrés Esa fue la pista 5 Esa fue la pista 5 de sonidos del Serengeti Aquí tienen un lado B De aquel álbum Matanza de Antílopes en Endutu Y escuchamos un ruido fuertísimo Por el cual todos despiertan de un salto Que genial que hay un lado B En el disco Brita dice Oh Dios ¿Quién se nos pasó el examen? Aved mira su reloj No Comienzan 40 minutos Todos comienzan a juntar sus cosas rápidamente Para levantarse de la mesa Troy dice No logro despertar a Pierce ¿Esto va a tomar un giro inesperado? Jeff se acerca Debes saber cómo hacerlo Jeff mira a Pierce y dice Demanda de discriminación Pierce despierta sobresaltado Absurdo Preposterous Preposterous Shirley dice ¿Deberíamos llamar a Annie? Claro que no Dice Jeff Mantenga los ojos en el premio Y déjenla madurar Los veré a todos en el examen Y Jeff se va Shirley dice Espérame Brita Aved guardando sus cuadernos Le comenta a Troy Estaba contigo ayer en el baño Estás conmigo en todos lados Le dice Troy Troy Sé que podrías ser un plomero Pero no lo seré ¿Ok? Seré sofisticado Y no tendré empleo O tendré un empleo Que a la distancia parezca Como que no hago nada Comienza ahora a sonar la musiquita mágica Aved dice Troy ¿Sabes cuál es la mejor parte de mi día? Por alrededor de 10 segundos Entre el momento en que me siento En la clase de español Y cuando miro en dirección Al lugar donde te sientas tú Porque pienso Tal vez mire Y no estarás allí Aved se va Y Troy se queda pensando Ahora vemos al grupo Ingresando a la sala Para rendir el examen La doctora Escodera Está allí Esperando Leemos en pantalla Dos minutos Para el examen final de español Brita dice Entre nuestro estudio de 12 horas Y Pierce quedándose dormido Durante 11 de ellas Puede que aún tengamos chance Mi horóscopo predijo sufrimiento Dice Shirley No, no Eso es bueno Los horóscopos son el diablo Intentando engañarnos Oh, ok Le dice Brita Aved ingresa a la sala Y toma asiento Escuchamos la musiquita mágica Aved respira profundo Y luego se voltea Al lugar donde suele sentarse Troy Pero Troy no está allí Aved pone cara de sorpresa Esboza una sonrisa Y cierra el puño En señal de victoria Troy, que estaba sentado En otro lugar Para observar esto Dice Sí ¿Te hace feliz? Aved extrañado Le dice ¿Por qué no estás en tu escritorio? Porque no quiero sentarme cerca de ti Porque eres un mal amigo Luego Troy le comenta a los demás Él dijo que la mejor parte de su día Es cuando cree que no voy a estar acá Shirley dice Aved Es terrible decir eso Esto es una película Entonces es una película terrible La doctora Escodera se dirige la clase en español Empezaremos el examen en un minuto ¿Dónde está Annie? Pregunta Pierce Shirley mirando su teléfono móvil dice Le envío un mensaje Pero aún no contesta Shirley Dice Jeff ¿Qué fue lo que les dije? No entren en su jueguito de búsqueda de atención Escuchamos que Shirley recibe un mensaje de texto en su teléfono Y mirando el mensaje Shirley dice ¿Qué dice? Dice que está bien Y que esto no es un jueguito para buscar atención Ella lo siente mucho ¿Sabe que necesita madurar? Y debe comenzar por arreglar las cosas con Chang Oh no Dice Jeff ¿Qué? Pregunta Pierce La va a matar Jeff se pone de pie rápidamente Pero la doctora Escodera lo frena y le dice Señor Winger Por favor siéntese Jeff le responde también en español Nuestra amiga se está muriendo Brita en español también dice ¿Annie se está muriendo? ¡Vamos! ¡Rápido! El grupo completo se pone de pie siguiendo a Brita y Jeff La doctora Escodera dice El que se vaya falla el examen Y Jeff ahora en inglés dice ¿A quién le importa un estúpido examen? Somos un grupo de estudio Y Abbott sonríe de fondo Y Troy dice Y Annie es nuestra amiga Shirley en español le dice ¡Dile Troy! Y Pierce dice Tierra del Fuego Esto saldrá nuevamente en la sección de Cultura Pop Muy bien Todo el grupo sale de la sala Y mientras tanto Starburns Quien observaba todo esto Intenta sacar provecho de la situación diciendo Yo también soy amigo de Hannah Toda la clase lo es Se pone de pie Y no puede hacer un examen sin una clase ¿Cierto chicos? Y los incita a todos a gritar Amamos a Hannah Amamos a Hannah Amamos a Hannah Mientras toma su mochila Y comienza a irse de la clase El resto de los estudiantes lo sigue Amamos a Hannah Amamos a Hannah La doctora Escodera observa con preocupación Y resignación Ahora estamos afuera de la oficina de Chang Desde dentro se escucha un grito Es Annie gritando Y acabo de quedar sordo Querida audiencia Esto lo escuchan Jeff Y el grupo que viene llegando Al lugar Corriendo Annie nuevamente grita No Jeff intenta abrir la puerta Pero está cerrada Oh no Dice Shirley El diablo dijo la verdad Jeff comienza a darle patadas A la puerta de la oficina Una Dos Y a la tercera la abre Todos entran a la oficina Vemos que están Chang y Annie conversando Chang sostiene su guitar Chang sorprendido dice Wow Winger Que diablos Que fueron esos gritos Dice Jeff Le estaba mostrando a Annie La magia del sampleado electrónico Chang comienza a apretar teclas del guitar Y salen distintas versiones Algunas más agudas Y otras más graves Del mismo grito de Annie Jeff dice Pensamos que la estabas asesinando Que Annie hiciera que me despidieran Fue lo mejor que me ha pasado Annie sonríe Y Chang sigue Me está ayudando a replantear mi vida Tiene muy buenas ideas Para cosas como esta Annie le dice Le encontraremos empleo a Ben Para que se quede en Grindel Como estudiante Y así pueda obtener su título Mi clase es de música ¿Saben? Tal vez vuelva a reunir a la banda Y Chang comienza a hacer un solo En su guitar O por lo menos intentarlo Shirley sonriente Con esa sonrisa un poco forzada Dice Oh, escuchen eso Y Brita igualmente dice Si, las lecciones de música Te vendrían bien Oh, gracias Brita Ahora Vayan a pasar ese examen Estamos ahora en el pasillo Afuera de la sala de español Donde todos están rindiendo El examen final Annie ya terminó Y se pasea nerviosa afuera Esperando a los demás Sale Jeff de la sala Y Annie le dice Bueno Estuvo más o menos fácil, ¿no? Jeff algo sorprendido Le dice Sí, creo que pasé Jeff, nunca podré perdonarme Por lo que hice Mira, te traté como una niña Por tener sentimientos Tal vez sea porque Esa fue la etapa En que yo dejé de tenerlos Pero tú Tú no deberías No tienes que ser niño Para admitir que quieres A otras personas Y no tienes que vestirte así Para madurar Parece esa gente de viajes Annie está con falda Y una blusa púrpura Annie le dice ¿No te gusta? Trataba de verme como profesora ¿Qué? ¿Por qué? Dice Jeff ¿Qué? Nada Ahora vemos salir de la sala A Troy y Aved Troy dice Creo que entendí la mitad Lo cual me permitió entender La otra mitad Aved le dice Ah, como la primera temporada De The Wire Exactamente Oh rayos No puedo seguir enojado contigo Y ambos realizan Su clásico saludo Salen ahora Shirley y Brita Shirley dice Creo que lo logré Yo también Ambas se abrazan Y dan saltitos Aparece de la nada Pierce Y también las abraza Dando saltitos Shirley y Brita Se detienen Y lo miran algo incómodos Shirley dice Me siento segura Creo que aprobaremos Jeff dice Aún así Debemos planificar Para el peor escenario Jeff y el grupo Comienzan a caminar Por el pasillo Porque si todos aprobamos Eso significa Que el próximo año Ya no tendremos Una clase juntos Necesitamos un raspaldo Luego Jeff comienza A apuntarlos Uno a uno Diciendo Antropología 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 Ani y el resto Sonríen Aved dice Antropología Antropología Dice Brita Mientras todos Van desapareciendo de escena Escuchamos a Aved comentar Quiero que estén En mi próxima película Fin de la historia Vamos al ENTAG En el mural de avisos Están publicadas Las calificaciones Del examen final de español Aved se dispone a leer A cada uno Su calificación Todos están tras él Nerviosos Aved dice Barnstoy 68 Bennett Shirley 81 Edisonani 95 Sí Se celebra con el puño apretado Hawthorne Pierce 70 Nadir Aved 85 También se celebra Con el puño apretado Perry Brita 79 Winger Jeff Lo siento Jeff Lo siento por el engaño A medias 80 Todos aprobamos español El grupo completo Se alegra Y salta de felicidad Shirley dice That's nice Que bien Ani dice No es por quitarle Méritos a nadie Pero ¿No estuvo demasiado fácil El examen? No lo sé Dice Shirley Todos se van caminando En grupo Solo Pierce Se queda en el lugar Vemos que aparece La doctora escodera Y Pierce le dice Hey Gracias por Hacerlo fácil Te iba a decir lo mismo Pero te fuiste Antes del desayuno Me paro temprano Ya lo creo La doctora sigue su camino Pierce mira nerviosamente En todas las direcciones Y al asegurarse Que nadie conocido lo ve Se va siguiendo la doctora Fin del episodio Muy buen capítulo Bueno Pasemos al análisis Entonces ¿Cuántas iguales Son las historias Que tenemos en este episodio? Tenemos dos historias En esta oportunidad En la primera Nos enteramos De que el señor Chang No posee las credenciales Para ser profesor de español ¿Alguna vez Estuviste seguro de ello? No Bueno Lo cual afecta La validez académica De las asignaturas de español Que ha cursado Nuestro querido grupo de estudios Annie por supuesto Utiliza toda esta situación Para alcanzar un objetivo propio En la otra historia Vemos que Troy Tiene un talento natural Para la plomería Un conserje intenta Incentivarlo A seguir una carrera En esta disciplina Para que haga algo Con sentido Troy sin embargo Es reticente En aceptar su talento Bueno Hablemos un poquito Partamos con la historia A Y veamos las temáticas Que tenemos El gran tema En la historia De Annie Jeff y Chang Es el Hasta dónde Estamos dispuestos a llegar Con tal de lograr Un objetivo propio Y la clásica pregunta Por supuesto De si el fin Justifica los medios En el caso de Annie Nos presentan este dilema Porque podríamos decir Que su objetivo De mantener unido Al grupo Es lo suficientemente noble Y delatar a un profesor Fraudulento Como Chang También es lo que Corresponde hacer En un caso como este Pero nos complejizan La situación Mostrándonos Que ella manipula A sus amigos Y les oculta Los hechos Para que crean Que todo se dio En forma natural Así Chang pierde el empleo Por falsificar Su condición de profesor Y el grupo Hipotéticamente Tendrá que rendir El curso de español El próximo semestre Y con ello Se supone Que se mantendría unido Un año de trabajo En el fondo A la basura Y ella estaba dispuesta A llegar a ese límite Aunque las cosas Acaban dándose De otra manera Igual El otro tema Subyacente que vemos Sería el hacerse cargo De las decisiones Y errores propios ¿No? Claro Porque claro Una vez que Annie Asimila que se equivocó Comienza a enmendar Partiendo por ayudar A Chang A encontrar su vocación En un sentido más amplio Claro también Leía por ahí Que el eje de la historia Es el Cómo el mundo educacional Le falla a sus estudiantes Una crítica social Un poquitito mayor Y que tal vez Es leer entre líneas Pero Se entromete en sus vidas Y muchas veces Les hace pagar los platos rotos Cuando no corresponde Por errores propios Yo creo que es algo común En cada país ¿No? Sí De todas maneras Y esta puede ser Una interesante mirada también Ahora Por otro lado También podríamos decir Que la serie Community Muestra en parte esto Ya que Grindel Es una institución Educacional Sumamente deficiente Que vive fallándola A los estudiantes En su formación académica Aunque en el fondo De nuestros corazones Sabemos que es una institución Tan mágica Como Howards ¿O no? Pon la música De Harry Potter acá Tin 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 Como Grindel ¿Como Grindel? ¿Como Grindel? Claro Bueno, de hecho Esto es un gran eje De la temporada 5 Sí Que veremos Muchísimo más adelante Año 2027 aproximadamente Puede ser el 2026 No exageres Los tropos centrales Bueno, el principal tropo Que tenemos en esta historia Es uno que se llama I did what I had to do O sea Hice lo que tenía que hacer Como dijimos Annie se justifica Por haber delatado a Chang Ya que hizo lo que tenía que hacer O sea Sin medir consecuencias Para así asegurar La continuidad del grupo de estudios El próximo semestre A nivel de guión Miguel ¿Qué opinas del trabajo De Tim Hubbard? Bueno En líneas generales Él hace un buen trabajo Con el material que le asignaron El episodio Sí es gracioso Como lo vimos en el radioteatro De hecho Yo diría que me reí Más haciendo el radioteatro Que viendo el capítulo Sí Me pasa también Varias veces Más cuando descubres Bromas Bromas nuevas Que no habían caído In situ Y claro Este episodio es gracioso Cuenta dos historias separadas Que no tienen un punto De encuentro en común Sin embargo Esto no afecta La fluidez del capítulo Tampoco hace que se pierda El interés de una historia Respecto a la otra Es bastante parejo En ese sentido Sin embargo La forma en que Cada historia cierra Es distinta Estoy de acuerdo La historia A Es más acabada Más cerradita Sí Mientras que la B Es un poco más floja Pero claro También puede ser Porque le dieron La misión De Tim Hover De abrir esta línea Que se va a resolver Más hacia la temporada 3 Sí Así es Entonces por ahí Pues bueno Ya lo vamos a ir analizando Está bien Veamos el círculo De Harmon En la historia A Mira Analicemos el ciclo Desde el punto de vista De Annie Al inicio Todos están en la zona De confort De rendir este examen Final de español Y con eso Cerrar el semestre ¿Cierto? Entonces Annie Desea que el grupo Se mantenga unido Pero Jeff No está dispuesto A tomar una asignatura Adicional Solo para mantener Al grupo Unido Mediante una clase O sea Annie Da opciones Pero son rechazadas Ya sea por horario O por falta de interés Entonces Debe salir Debe Ella salir De la zona de confort Y perseguir este objetivo Entonces así Apenas detecta La oportunidad En forma casual A través de su grabadora Comprende que Si delata a Chang Lo más probable Es que el decano No les permita aprobar español Y así todos Tendrán que estar juntos Rindiendo de nuevo La asignatura El siguiente semestre De hecho Consigue su objetivo Parcialmente Pues el decano Contrata a una profesora Reemplazante Rigurosa y profesional Que les hará un examen Prácticamente imposible De aprobar Esto se entiende Que es a priori Sí claro Tengo mis dudas A todo esto De por qué Una profesora Rigurosa y profesional Querría enseñar en Green Bay En fin Esa es una de las dudas Que quedará eternamente Sí es cierto Pero ocurre que Jeff se da cuenta De todo esto Y expone los planes de Annie Y con ello Entonces ella paga el precio De recibir el rechazo masivo De todos los demás Y se automargina el grupo Ahí cuando se va corriendo Y llorando de la sala Que es una escena Bastante intensa Por cierto Sí claro Y bueno al final Luego de que Annie Se da cuenta de sus errores Trata por un lado De ayudar a Chang De enmendar Como decías tú Para que pueda orientar Nuevamente su vida Y en paralelo Además le pide disculpas A sus amigos Annie dice De hecho con Jeff Tiene esta conversación Al final En que le dice Jeff nunca podré perdonarme Por lo que hice Y con esto finalmente Ella cierra su círculo Y vuelve a la zona de confort Sí pero por otra parte También vemos que Jeff Tiene su propio círculo Dentro del círculo de Harmon Sí claro Porque su anhelo Su deseo es obtener El crédito de español Que necesita Y ya está Y eso es Y tiene la cita inamovible Aquel día de mayo De 2013 Perdón De 2013 Y para ello Debe mantener El estatus quo De las cosas O sea que nadie se entere De lo que le ha revelado Chang Pero cuando Annie Lo complica todo Jeff debe salir De su zona de confort Exponer a Annie Y hacer que el resto Del grupo Se ponga manos a la obra Para intentar aprobar El examen A como dé lugar Algo que finalmente Consiguen inadvertidamente Gracias a Pierce Y sus flirteos Con la doctora Escodera En un tremendo plot twist Que nos revelaron Únicamente al final Sí, sí, sí Me encanta Bueno, por esto Jeff acaba pagando el precio No solo de tener que estudiar Mucho español para el examen Sino también de haber tratado mal A una amiga tan querida Como Annie Por lo cual Por supuesto Se termina disculpando con ella Reconoce que él mismo Dejó de tener sentimientos Cuando era niño Pero que eso No significa que ella Deba también hacerlo Jeff reconoce Tener un problema De asociar la adultez Con el dejar De tener sentimientos O de que los sentimientos Se interpongan Frente a las decisiones racionales Pero al final Comillas Ha cambiado Cuando dice que No hay que ser un niño Para admitir que quieres A otras personas Al final Jeff acaba validando La idea de Annie De tomar antropología El próximo semestre Y todos han vuelto A la zona de confort Habiendo aprendido Algo sobre sí mismos Muy bien Veamos las subversiones Yo creo que En la historia A ver Principalmente nos subvierten El rol de Pierce Al final Eso es lo principal Sí, sí, sí Hasta ahora Siempre nos habían mostrado Al personaje Buscando esta validación grupal ¿Cierto? Queriendo ser un aporte Reconocido Dentro del grupo Para lo cual Claro, exageraba O directamente mentía Sobre todas sus capacidades O experiencias Pero ahora Hace algo Realmente útil Para el grupo Y salva la situación ¿Cómo? Acostándose con la profesora Para que les hagan Un examen final sencillo ¿Es eso ético? Y además No le cuenta a nadie Y esto es lo más notable En cuanto al personaje de Pierce Porque Pierce Siempre se van a gloria De todas De todo Si crees que puede Y logra algo Y va a decirlo Y se lo va a decir A la cara A alguien como Mira lo que hice Mira yo soy grande Mira que soy genial Sobre todo si se acostó Con alguien O sea Más todavía Mira lo que dice De hecho Es una de las cosas Que más me llama la atención De Pierce En este capítulo Lo vamos Yo creo A conversar un poco más En la parte de los personajes Pero Pierce De por sí Como que tiene una actitud Bastante más Preocupada del grupo Y poco Salvo por la parte Que dice Bueno En fin Pero me estoy adelantando Muy bien Me censuro Oye pero nadie dijo Que este viaje O sea Retomando tu pregunta Del tema moral Creo que nadie dijo Que este viaje Sería moralmente ejemplar Así que Grande Pierce Pero igual Grande Pierce Sí Dentro de otros tropos De Seed Como que vemos acá Vemos el botón Que activa la locura Básicamente La locura La locura de Chang Su reacción de furia Al creer que Jeff Lo traicionó Agarrando a golpes Con su guitar El Lexus de Jeff También tenemos El burlarse De un amigo O amiga En este caso Annie se burla De Brita Y del nombre Que le pusieron Sus padres Cuando le dice Por supuesto Que piensas eso Brita Es obvio Por tu nombre Que tus padres Fumaban hierba Que es un excelente Chiste Como que esos chistes Pasan colados Pero son tan buenos También tenemos Algunos callbacks Como por ejemplo Uno muy sutil Donde Aved Engaña a Jeff Diciéndole Que reprobó El examen Esto es una referencia O callback Al episodio 12 El de Navidad Cuando aparecía Chang en la sala De estudios Y hacía esto mismo Jugándole una broma Solo a Jeff Otro callback Cuando Jeff dice Permiso para tratar Al atestigo Como hostil Y Pierce responde Lo permitiré I'll allow it Es un callback También al episodio 12 Cuando Chang ¿Se acuerdan que estaba usando El sombrero mexicano En el episodio de Navidad Y dice lo mismo Para permitir que Mike El bully Ingresara a la sala A amenazar a Jeff Durante el examen de español De hecho ese es un meme Y un gif muy usado Ese al allow it Por supuesto Tenemos un tercer callback Que es cuando se menciona Aquella vez en que Chang Fingió su propia muerte En el episodio 13 Donde Shirley dice Primero está vivo Luego estamos felices Y luego está vivo otra vez Y claro Bueno sí Igual es divertido Cuando Shirley saca Su lado más oscuro Sí De todas maneras También tenemos un foreshadowing Es decir El evento sutilmente anunciado Con anticipo Pierce y el libro de español Que estaba leyendo Cuando se queda dormido Les contaremos más En la sección de trivia Y Annie Utilizando la vestimenta Tipo profesora También lo dejaremos Para más adelante La relación secreta Pierce salva el día Gracias a su relación secreta Con la doctora Escodera Tremendo Ídolo El tropo de community Típico Que hemos mencionado En otros episodios Que le llamamos El double turn O sea el doble giro Que consiste en que Bueno cuando dos personajes Que estaban en conflicto Ambos pagan el precio Según el círculo de Harmon ¿Cierto? Se dan cuenta De sus errores Logran empatizar Con la visión del otro Y finalmente se unen Para algún remate Final de la historia En este caso Jeff y Annie Estaban en conflicto Se genera este double turn Y bueno Jeff empatiza Se preocupa por el bienestar De Annie Mientras Annie Decide comenzar A enmendar su error Y parte por ayudar A Chang A decidir su futuro Finalmente Ambos trabajan Para mantener el grupo unido Y tomarán la clase De antropología Como sugirió Annie El siguiente semestre Uso de grillos Para representar Vacío o incomodidad Otro clásico Cuando Annie Sugiere la clase de español A las 6 am Todos inmediatamente Quedan en silencio Y nadie la respalda ¿Quién respaldaría Una clase a las 6 de la mañana Viejo? Nadie Qué mal pensado Grindel nomás Sí Ah ni nada más Porque ni siquiera Grindel Pero Grindel la imparte Bueno es verdad En ese momento El decano anuncia Por altoparlantes Y ahora grillos Así suenan los grillos Que hemos visto En tantas series y películas En casos como este Un chiste de meta Sin duda Sí claro Hablemos un poquito Del humor Yo creo que A nivel de calidad En esta historia Es bueno Si nos vemos bastante O sea Tenemos toda esa acidez Y sarcasmo de Jeff Partamos por ahí Que creo que en este capítulo Alcanza Altos niveles de intensidad A que nunca falla en realidad Y me da risa por ejemplo Ese diálogo con Annie Cuando ella le dice El español tiene valor Más allá de los créditos Y Jeff le responde En realidad no Sé que la familia de abajo Me odia No necesito entender Por qué Ese es un winguerazo Sí También lo mismo Con la legitimidad Del título falso Que él sacó Que donde Cuando le dice a Chan Que prefiere El término Mejor que lo real O better than real Respecto a ese título Me encanta Y hay gente Que no aprecia Tanto a Jeff Encuentro Como por no cumplir Con el estereotipo Del likable leading man Así como No es el protagonista Simpático Como Jim de The Office Como hemos dicho En otros episodios Pero debo decir Que siempre ha sido De mis personajes favoritos Su sarcasmo Es maravilloso Yo por lo menos Personalmente Lo tengo en mi top 3 De personajes favoritos De la serie Y bueno Annie También está muy graciosa En este capítulo Ya mencionamos El chiste sobre El nombre de Brita Que me encanta Y la Disney face Que es extraordinaria Y Chunk También tiene sus momentos De locura Que sacan risas Como dijimos Toda esa escena En el techo del auto Y que se yo Y cuando dice frases Como El mundo aún no estaba listo Para un asiático Tocando el guitar I have a condition Y todo eso Si claro Bueno Dentro de los chistes O situaciones recurrentes Vemos el anuncio público Por alto parlante Del Dean Cuando el decano Realiza uno de sus clásicos Anuncios Esta vez usando Los relajantes sonidos De la naturaleza Que por supuesto A veces espantan a todos La corrección política O sea Greendale Como la universidad Más inclusiva En este caso Tenemos que el decano No quiso pedirle Credenciales Que validaran La condición De profesora Chang Por temor a parecer Racista Me encantaría conseguir Un trabajo así Sin que pidan Validación Sin que pidan Curriculum Claro Otro ejemplo De corrección política E inclusión Cuando el decano Dice Me temo que tengo Malas noticias Niños Bueno En realidad Son malas noticias Para la gente mayor También Lo dice Mirando a Pierce Me extraña que Brita No haya dicho Y para las mujeres También Sí Estaba caída de cajón Bueller 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 Cuando alguien del grupo Repite tres o cuatro veces Seguirías una misma palabra Este episodio Introduce por primera vez Uno de los clásicos Chistes recurrentes De Community El cual está sacado De un famoso momento De la película Ferris Bueller's Day Off En Latinoamérica Se llamó Un experto en diversión Y en España Se conoce como Todo en un día En esta película Hay una escena En que un profesor de escuela Está pasando la lista de curso Con total desmotivación Y desgano Y ante la ausencia Del alumno protagonista Simplemente se limita A repetir su apellido En piloto automático Bueller 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 Mientras vemos El aburrimiento adormecido De todo el resto de la sala En nuestro caso Annie intenta convencer A todos De tomar la clase De antropología El próximo semestre Para lo cual dice Antropología 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 Y al final Jeff repite La misma dinámica La Disney face de Annie O sea Cuando usa su rostro Ojos Lágrimas Etcétera Para manipular Y conseguir cosas Que es algo también Recurrente Del personaje En este episodio Jeff de hecho Evidencia esta cualidad De Annie En algún episodio pasado También lo hizo Con esto Cuando le dice Decirte que no a ti Es como ahorcar a la sirenita Con una cadena de bicicleta Es correcto Te estás volviendo peligrosa Annie Eso empalma muy bien Con esto ahora Sí, absolutamente Entonces bueno Jeff obviamente Evidencia esto Con los demás Que Annie tiene la capacidad De usar este truco Y que el resto No debe caer en él Porque ella realmente En este caso Hizo algo muy malo Y corresponde que ella Se sienta mal por ello Y lo medite Y pida disculpas Claro Vemos también la rivalidad Entre personajes Annie contra Jeff Parte de la historia A gira en torno A esta rivalidad Que se produce Debido a que Annie Delata a Chang Y Jeff es quien más Se molesta No por lealtad A Chang Sino porque afecta Su interés propio De graduarse a tiempo También tenemos a Aved Es un computador Primero cuando dice Que pudo aislar El sonido De varias alarmas De automóviles Distinguiendo así Cuál es la de un Lexus año 2002 Y por eso sabe Que la alarma Que está sonando Es la del auto De Jeff Por cierto También recuerda El lugar en donde estaba Y la fecha exacta En que esto ocurrió Hace siete años El otro momento En que Aved Es un computador Es cuando logra citar La conversación exacta En que Annie Había mencionado Que grababa Todas las clases E incluso menciona La respuesta de Pierce Ante ello Si fue Spoiler alert Muy bien La locura de Chang Su reacción de furia Agarrando a golpes Con su guitar El Lexus de Jeff La ex adicción De Annie Al Averal Annie menciona Su grupo de rehabilitación Como Y como nunca más Tuvo contacto con ellos Salvo con uno El grito de Annie No Hay un enorme grito Desde la oficina de Chang Que hace pensar al resto Que Chang la está matando Por cierto Acá también hay un callback Porque ese grito Es sacado del episodio 5 Cuando Chang les dice Que alguien copió en el examen Y que si el culpable No aparece Los va a reprobar a todos Ahí Annie emite Ese grito desesperado Que ahora aparece Sampleado en este capítulo Este dato de trivia Lo confirma la mismísima Alison Brie En el DVD Es un sampling Mira Bien Vamos a Analizar la historia de Emig Como temáticas Bueno Habíamos dicho en el radioteatro Que la idea de Troy Descubriendo su talento natural Para la plomería Es una referencia A la película Good Will Hunting O En busca del destino De 1998 En aquella película Se exploran temas Como el conocerse a sí mismo O el reconocer Nuestros propios miedos Traumas Y aprender a enfrentarlos También se exploran Las relaciones humanas Como la amistad La relación de pareja Familia Etcétera Y el mensaje principal Es la idea de salir A vivir la vida A conocer y experimentar Las cosas en primera persona Atreverse Equivocarse Reintentar Cambiar de rumbo Etcétera Will Al ser un genio Cree saber todo Gracias a los libros Y a su capacidad De memorizar Y entender rápidamente Las cosas Pero le falta vivirlas Te falta calle Le falta calle Tenis menos calle Que Venecia Oye Llevado a este episodio Se toman algunas De estas temáticas De manera humorística Para explorar Al personaje de Troy En vez de ser Un genio matemático Troy es un glamoroso Genio de la plomería La amistad con Aved También es una parte Importante Para que se atreve A hacer cosas Por eso Aved cita Una frase de Ben Affleck En la película Cuando le dice Todo eso de La mejor parte de mi vida Es cuando imagino Que al mirar En dirección a tu puesto No vas a estar allí Dentro de la película Eso tiene sentido Porque el personaje De Ben Affleck Lo dice para que Will se atreva A salir del lugar Estancado donde están Porque Will tiene Una capacidad intelectual Distinta al resto La cual está Desaprovechando absolutamente Y eso le da rabia Ya que quiere ver a Will Haciendo algo Que le haga feliz Ahora bien En el contexto del episodio Troy no lo entiende Porque Aved no le da el contexto Solo cita la película Claro Por eso Troy piensa Que su amigo No lo quiere ver más Y se enoja con él Por supuesto Al final Se arreglan Y todo vuelve a la normalidad Claro por supuesto Hablemos un poquito De los tropos centrales Yo creo que acá tenemos Uno que se llama El descubrimiento Del talento oculto Por parte de Troy justamente O sea Lo original Es que optan por hacerlo Mediante un puñado de guiños A Good Will Hunting Que permiten hacer Una especie de construcción De tropos cinematográficos Que caractericen A este tipo de películas En ese sentido Lo interesante es que Si alguien no ha visto La película Good Will Hunting Igual podría identificar Elementos clásicos De películas como esta Que tratan algún tema Asociado al autodescubrimiento Y bueno Es además De esas típicas películas Que tratan sobre Un personaje genio Que de alguna forma Debe descubrir Cómo hacer buen uso De sus talentos Y ser feliz en ello Y bueno Que se yo Lo hemos visto Un montón de veces Entonces es un clásico Claro También se podría decir Que vemos un tropo Llamado Kabor Kamán Aplicado a Pierce Que da mucha risa Porque viene sacado Directamente de Seinfeld Hay un episodio En que Kramer El vecino loco De Jerry Seinfeld Demuestra tener Un gran poder de seducción Y de hecho Atrae a una monja De la iglesia Ortodoja de Letonia Que está a punto De renunciar a sus votos Para irse con Kramer El líder religioso De la iglesia Se refiere a Kramer Como Kaborka Que es un término Que aparentemente Significa algo así Como el que posee El atractivo animal El irresistible Y se da toda una situación Graciosa en torno al tema Bueno Ocurre que acá Pierce es como el Kaborka Todo un gran seductor Con la doctora Escodera Es solo que jamás Lo vimos en acción Menos mal Es verdad Bueno Mal que mal Ha estado casado Siete veces Sí, sí Algo sabe el hombre Y hablemos de guión Entonces Creo que a nivel De guión Como dijimos anteriormente Ambas historias La A y la B Logran mantener La atención del espectador Ninguna interrumpe A la otra Por ser menos atractiva Sin embargo Me parece que esta historia B No llega a puerto De manera tan redonda Como si lo hace la historia A O sea En este caso Hay algunas faltas Por ahí Y veamos primero Lo interesante Qué aspectos se toman De la película Y cómo se adaptan A la realidad De Grindel Mientras que en Good Will Hunting Veíamos a Rowan Williams A Stellan Skarsgård Y Ben Affleck Intentando que Matt Damon Que es el que Interpreta a Will En la película Tomara la decisión De perseguir Estudios superiores Acá la idea Es que Troy Simplemente haga Un cambio de estudio Porque él ya estaba Estudiando En el otro Es un conserje Claro Entonces acá La idea es que Cambie de carrera De lo que sea Que esté estudiando ahora Que posiblemente Troy está como En un bachillerato Algo así Bueno Y que pase a una Profesionalización En plomería Entonces en general Hay que destacar La actuación De Jerry el conserje Que es muy apasionado En sus intentos De convencer a Troy This is the way of life Kid Y bueno Ahí Donald Glover Siempre actúa bien ¿Cierto? Con él no falla Es gracioso ver Todo su debate interno Quiere aceptar este talento Que le resulta Tan poco atractivo O hacer otra cosa Algo que le permita Entender HBO Por ejemplo Como en el su propio café Claro Aprovechemos también De celebrar la musicalización De las escenas En que Troy Despliega su talento De fontanero Tremendo Una vez más Nuestro querido Ludwig Goranson Siempre aportando El toque preciso Para moverse Entre la recreación El homenaje Y la evasión De la demanda Por derechos autos Soporte Es el que hace Estas escenas distintivas Mágicas Si completamente Si continuamos Con los paralelismos Con Good Will Hunting Diríamos que Aved ocupa el rol De Ben Affleck Es decir Es el mejor amigo Que lo conoce Mejor que nadie Mientras que Jerry el conserje Ocupa un rol mixto Es en parte Robin Williams El psicólogo mentor Y también es Stellan Skarsgård El profesor interesado En explotar Las capacidades Extraordinarias De Will Bueno Dentro de lo no tan bueno Que tiene esta historia Un poco como Mencionadas tú Digo Está lo que dijimos La falta De un cierre apropiado Es como que Todo queda en nada Troy en un momento Se enoja con Aved Y al final del examen Vuelven a ser amigos Pero por ejemplo No tiene una escena Interesante de cierre Con Jerry el conserje Ese era el conflicto Inicial que nos habían Planteado Y no lo retoman Aunque claro Como mencionábamos antes También sabíamos Que más adelante En la temporada 3 Si volverán Sobre todo Este asunto Es igualmente Extraño Que acá No le hayan dado Por lo menos Un cierre más apropiado A este pequeño conflicto Y bueno Para cerrar Este pequeño análisis De guión Un dato de trivia Entendemos que El problema matemático De la pizarra Lo copiarán Exactamente Del pizarrón Que aparece en la película Siempre atentos Al detalle En el equipo De producción De esta serie Completamente Son unos genios Veamos el círculo De Harmon En la historia De entonces Troy acá Inicia En la zona de confort Hasta que arregla Una tubería De un bebedero En Greendale Lo cual expone O revela Una nueva habilidad Que él prefería Mantener oculta Pues no le enorgullece mucho Sin embargo Sus capacidades Si son apreciadas Por dos conserjes Y uno de ellos Quiere hablar de esto con Troy Pero él arranca corriendo Es muy maduro Por supuesto Él se ve forzado A salir de la zona de confort Por el solo hecho De haber quedado expuesto Y ahora lo que quiere Es que lo dejen en paz Pero Yarré el conserje Quiere convencerlo De que acepte su talento Y se convierta en plomero Al enterarse de esta situación Aved intenta ayudar a Troy Pero Troy se frustra aún más Y se enfada con él Troy paga el precio De pelearse con su mejor amigo Aunque todo esto Será muy breve Y al final del examen de español Al darse cuenta Que Aved lo entiende Mejor que nadie Ambos se reconcilian Y vuelven a la zona de confort En realidad En realidad da la impresión De ser un círculo Bastante menos trabajado Que en otras historias Porque como que No cierran muy bien La historia de Troy Con Jerry Y todo este tema De la plomería Queda por ahora en nada Aunque sabemos Que se va por la temporada 3 Lo que tú quieras Pero por ahora Se siente raro Y queda nada Y como que cambiaron el foco ¿Cierto? Sí, totalmente Estaban en estos dos personajes Estaba interesante Lo que pasaba ahí Y de pronto Cambian el foco Hacia Troy Aved Como con un conflicto Muy rápido Y medio insignificante Y una reconciliación De eso De algo que nunca Pareció un verdadero conflicto Entonces Como que analizándolo No parece una historia Soledad No, como que es un poco relleno Es un poco Es como cuando tú ves Una película de Marvel Y ves que se tea En una historia Que te deja como Con gusto a poco Sí, sí Y Claro, yo creo que Lo que la salva De todas maneras Obviamente como siempre Es el humor Es gracioso Y Troy y Aved Siempre tienen una química Muy buena Entonces también Te levantan cualquier cosa Exacto Pero bueno Dentro de las subversiones Hay una doble subversión En esta historia En la escena en que Troy se para frente Al problema matemático Y toma la tiza En vez de resolver el problema Y mostrarnos que tiene Un talento para las matemáticas Se roba la tiza Pero acto seguido Encuentra la llave Del bebedero de agua Averiada Y la repara Entonces Resultó ser que Sí tenía un talento Solo que no era El inicialmente esperado Ah, muy bien Sí Todas las razones dobles Y a nivel de humor A ver Yo creo que Ah, bueno Es lo que dijimos O sea, el humor En esta historia Creo que es bueno Destaca no solo La actuación conflictuada Y graciosa de Troy Quien espera Un futuro más glamoroso Y esplendoroso Claro En que tenga un trabajo Que a la distancia Se vea como que no hace nada O un desarrollo intelectual Que le permita Entre otras cosas Entender a Che O como dijimos Y bueno También resulta genial El aporte de Jerry El conserje En esta especie De personaje Mentor inspirador Que le dice frases como Es tu oportunidad De hacer algo Con sentido muchacho Y todo eso Que dijimos Entonces bueno La música de Goranson También creo que Ayuda mucho A ambientar adecuadamente Toda esta situación Para que se sienta Mágica Una vez más Dentro de los chistes Y situaciones recurrentes Que vemos Están el tema De las habilidades especiales Como por ejemplo Chili Canta Pierce Y ahora nos enteramos De que Troy Es un plomero innato Todo un handyman ¿Cómo se traduce Un handyman? Maestro Chasquilla Está bueno Según chilenismo Me gustó Me gustó Oye Usar una palabra En inglés Y agregarle una O Para que quede en español O sea En un episodio anterior Chang se había referido A Troy como Tupac O Para españolizar Su apodo Y ahora Jeff dice El Crap O Claro Bueno Pasando a nuestra Siguiente sección De cómo se relaciona El título del episodio Con las historias que vemos El título de este episodio Es Inglés como segundo idioma Y es otro De los pocos casos En que no se hace Alusión A una posible Clase ficticia Obviamente Existe la asignatura De Comillas Inglés Pero no existe La asignatura de Inglés como segundo idioma Eso es más bien Una frase suelta Que hace referencia A una situación Resulta que Debido a la expulsión De Chang Ahora nuestro grupo De estudios Tiene que estudiar Tanto español Para el examen De la doctora Escodera Que simbólicamente Es como si Gracias al estudio Intenso Pasaran a tener El español Como idioma principal Y en inglés Su lengua materna Como segundo idioma Esa sería la explicación Sí Tiene sentido Oye Y veamos los elementos Meta en la historia Primero Como señalamos Lo más meta de todo Es la referencia A la película Good Will Hunting Por supuesto De hecho Le preguntan Le preguntan En el DVD A Harmon Si originalmente Había más referencias Todavía A la película Pero él dice Que no Eso era todo Lo que teníamos Y también Tiene otro elemento Meta El segundo Que aparece En esta parte Es que El cierre del capítulo Antes de Lentac Cuando todos Se van yendo Luego de rendir El examen Se escucha a Aved De lejos Decir Quiero que todos Ustedes estén En mi próximo film Esto es una muestra De que Aved Está fascinado De tener a sus amigos Con esta historia De crecimiento grupal Que están viviendo Al igual que nosotros Los espectadores Cuando los vemos a ellos Episodio tras episodio Que bonito Maravilloso Tremendo Oye Y que nos dicen Estas historias Respecto a la mirada A Dan Harmon Vamos ahora Al cinturón filosófico Hay varias de las clásicas ideas E intereses Harmonianos En este episodio O sea Por el lado de Jeff Toda esta idea De conseguir resultados Bajo el mínimo esfuerzo Y que por favor Nada se interponga En ese objetivo Hemos señalado En otras ocasiones Que el viejo Dan Se ve a sí mismo Como una persona floja Nosotros Ya hemos comentado Que no lo creemos así El tipo Un trabajólico Pero bueno Si eso piensa él Sobre sí mismo ¿Qué se le va a hacer? Sí, claro Y por el lado de Annie Todo el conflicto De ocultar la verdad De no ser sincera Y auténtica en sus intenciones Con el grupo Es algo que a Harmon Le molesta mucho Respecto a cómo percibe La realidad de su entorno Sobre todo el entorno profesional O sea Muchas obras Tratan la hipocresía En el mundo del espectáculo Gente bonita Muchas sonrisas Y supuestas buenas causas E intenciones Pero en forma tapada El entorno es hostil Lleno de gente ambiciosa Dispuesta a todo Por un objetivo De aprovechamiento personal Entonces siento que es algo Que inquieta constantemente Al viejo Dan Porque él es un outsider Un bicho raro Muy creativo Pero lleno de todas Estas inseguridades Y rencores Los cuales digamos Que ha ido sanando De a poco Es cosa de hacer Un seguimiento De sus entrevistas A lo largo de los años Y bueno Además de todo esto Annie hace todo esto Porque le da miedo Quedarse sola Teme perder a su grupo De amigos Y esto también Es sumamente Harmoniano O sea De quien hemos dicho También que teme Tanto a la vejez Como a la soledad Entonces debido Al mal carácter Que tiene Entonces Todas estas cosas Le generan cierta Inseguridad Y ansiedad Y ella finalmente Lo vierte acá En su show Sí De hecho Respecto a la historia De Troy El paralelismo Con Harmon Viene también Dado por sus Inseguridades Troy no sabe bien Quién es Y qué es lo que quiere No se define En el mundo Todavía En la secundaria Parecía tenerlo Todo resuelto Ya que los códigos De popularidad Regían las decisiones Y él las seguía Pero acá Con este nuevo grupo De amigos Ha ido dejando Esa careta Y a Harmon Le interesa Que Troy Vaya de a poco Descubriendo Su propia voz Su voz interna Cuáles son sus talentos Y básicamente Quién es él Como dato revelador Que Harmon comenta En el DVD En su clásico Estilo Asíguísimo Es que en realidad No le gusta para nada La película Good Will Hunting Es decir No, eso es maravilloso Es decir La historia de Troy No es precisamente Un afectuoso homenaje Al cine Como suele ocurrir En tantas otras De las referencias Es que ese community Sino que todo lo contrario Claro Bueno y en esa misma línea Haciendo un poquito de historia Ahí Ben Affleck y Matt Damon Se ganaron el Oscar A mejor guión original Por esta película En el año 1998 No sé si se acuerdan Pero en el episodio piloto Jeff hace su primer discurso Motivacional al grupo Y menciona que los seres humanos A diferencia de los animales Somos capaces de conectar Emocionalmente con cualquier cosa Dice Si a un lápiz le ponemos nombre Y lo llamamos Steve Y luego lo rompemos Una parte de nosotros Muere con Steve Y por esa capacidad De conexión con cualquier cosa Hacemos cosas raras E impensadas Como darle un Oscar A Ben Affleck Pero bueno Lo concreto Es que a Harmon No le gusta la película Y por sobre todo No le gusta el guión Que es como Lo más celebrado Junto a las actuaciones De la película Se ganó un Oscar De hecho Harmon Comenta en el DVD Y esto es muy bueno Dice Tengo un tema Abro comillas Tengo un tema Con esa película Dice Un celo particular Porque en esa época Yo era un joven guionista Intentando hacerme un espacio A punta de trabajo Y llegan estos dos Superactores Que ganaron el Oscar Con ese guión Que la verdad Nunca me pareció Realmente bueno Primero que todo Si das vuelta A las clases sociales Y esto es muy interesante Te das cuenta Que no es una buena historia Como nota al margen Harmon acá se refiere A que si Will No era un muchacho humilde De estrato social bajo Y en cambio Era un chico acomodado La historia se caía No funcionaba Nadie habría querido Ver esa historia Por tanto Está supeditada A un elemento De empatía Muy básico Que manipula sentimientos En el espectador Entonces luego Harmon Sigue analizando el tema Dice Segundo Si lo miras Desde el punto de vista De una relación De un amigo tuyo De verdad Todo ese diálogo De la mejor parte de mi vida Son esos 10 segundos En que espero mirar Y ojalá no estés allí Y te hayas ido a buscar tu destino Dice Dude Un amigo me hace eso Y no es mi amigo No se siente real Es forzado Es tan forzado Dice Y finalmente Harmon se ríe Del nombre Good Will Hunting Que es un juego de palabras También bastante simplón Para poder decir Por un lado El bueno de Will Hunting Y también Buscando O cazando El good will Es decir La buena voluntad Por eso Es que por estos lados De hecho acá en Latinoamérica La tradujeron como En busca de un destino Entonces busca tu good will Tu voluntad De hacer el bien Entonces es bastante Sensiblero El asunto Corny es la palabra clave Claro Bueno Al final Harmon dice Abro comillas nuevamente Los desafío A ver la película de nuevo Probablemente La vieron cuando estuvo Todo el tema del Oscar Y eso Pero Revisitenla ahora Por cierto Yo personalmente No he visto la película Así que creo que En algún momento lo haré Pero sé que Diego lo hizo Sí Fíjate que yo lo hice No es una mala película Creo que está Ok Se deja ver y todo Pero estoy totalmente De acuerdo con Harmon En que no es realmente Una buena película Y es poco más Que un drama promedio De TV cable O sea como Estas películas Del Hallmark Channel O del Lifetime Pero con mejor iluminación Y mejor banda sonora Y mejor banda sonora Que es de Danny Elfman Claro Igual Creo que la pista Que encontramos En el episodio Para saber que a Harmon No le gustó la película Está en este diálogo Troy dice que Aved Es un mal amigo Y le comenta a los demás Él dijo que la mejor Parte de su día Es cuando cree Que no voy a estar acá Shelly responde Aved Es terrible decir eso Aved dice Es de una película Y Shelly le dice Entonces Es una película terrible Ahí nos está diciendo Harmon su opinión Exactamente Y Alison Brie Le dice a Harmon En el DVD Después de que él Cuenta todo esto Le dice Bueno Con esto pudiste Realmente darle Un cierre al asunto Y sí Bueno Definitivamente Harmon hace Todo tipo de terapia Personal con este show Puede celebrar Cosas que le gustan Y expresar Su lado humano Más vulnerable O también Descargar frustraciones Resentimientos Y celos Hacia todo aquello Con lo que necesite Desahogo Como Good Will Hunting Exactamente Quizás Cuántos años La tuvo Esa Atravesada Y se aguantó 24 capítulos Así es Pero es divertido Porque en general De verdad que la tendencia De Community Es hacer homenaje A lo que les gusta Sí Sí claro Son afectuosos homenajes Al cine y la TV Sí claro Es divertido Esta es una de las excepciones Bueno Pasemos a ver Los personajes O sea ¿Qué podemos decir Respecto por ejemplo A Jeff? Como señalamos Él no tiene ningún interés En tomar español 1-0-3 No Aunque esto signifique No tener más clases Con sus amigos Dice Estoy en un apretado Plan de cuatro años Para reemplazar mi título No voy a tomar Clases adicionales Nos enteramos Además de que tiene Una cita consigo mismo Para el 23 de mayo Del 2013 Donde tiene una reserva Para una persona En Morty's Steakhouse Para comerse Un tremendo filete Y celebrar Que vuelva a ser abogado Por cierto Lo de Morty's En 2013 Es solo una coincidencia Ya que aún no existía La otra serie De Dan Harmon Rick and Morty Cuya primera temporada Es justamente de 2013 Y este episodio Es de 2010 Pero bueno Detengamos un pequeño momento En esta forma indiferente En que Jeff inicia el episodio En el DVD Harmon comenta que Algunas personas Criticaron el episodio Diciendo que Jeff Parecía haber tenido Una regresión Como personaje Porque es demasiado indiferente Ante la posibilidad De que no hubiese Grupo de estudios Al semestre siguiente Solo le preocupa Su fecha de graduación Entiendo De dónde viene Esa percepción Al principio de la serie Jeff era más frío No le interesaba el grupo Y algunas personas Sintieron que este era Ese Jeff El que no siente Ninguna conexión Por los demás Pero esa no era La intención Dice Harmon Y luego continúa La idea era Que la escena Si reflejara Que en Jeff Existe conciencia De la sensibilidad Interna del grupo Algo tipo Los adoros chicos Pero no es necesario Que tengamos una clase Juntos el próximo semestre Porque somos Y seremos amigos igual Claro Quizás no resultó Como se planeó Y salió todo Demasiado frío Pero Qué importa Claro Y ahí Harmon dice ¿Por qué no me demandan? Why don't you sue me? Y todo el resto se ríe Por supuesto Y Alison Brie Le responde Entre comillas Pero una parte Del crecer y madurar También tiene que ver Con aceptar La realidad De la situación Y decir Bueno Mi vida Aún tiene esta otra realidad Este otro mundo Esperando En el caso de Jeff Su carrera como abogado Es maduro Poder procesar todo Y decir Los quiero Pero no estaremos Para siempre Pasándolo bien En la universidad Ante lo cual Harmon le contesta Entonces dices Que no cometí un error Y todos le responden No para nada Y Donald Glover Ahí le dice Está perfecto Jeff es un adulto Y Harmon dice Muy bien Tres líneas extra Para cada uno En el próximo capítulo Se notaba que había Muy buena onda Entre toda la gente Del cast Y los directores Y demás Bueno ¿Qué más podemos ver En el Jeff De este episodio? Él sabe muy bien Cómo conectar Con el resto del grupo Cuando lo estima necesario Y sabe cómo liderarlo De hecho Nos muestra en pleno Todas sus habilidades Como abogado Y da las instrucciones Precisas Para que nadie caiga En la trampa De Disney Face De Annie Incluyendo el saber Cómo hablarle a Aved En idioma Aved Es decir Usando una referencia Al cine Viva Indiana Jones Por siempre Llama la atención El hecho de que tenga Perfectamente identificado El lenguaje gestual De Annie No solo porque Él mismo ha caído Víctima de ello Pero también porque Jeff es fijón Es un tipo observador Superficial, claro Pero observador Al fin y al cabo Sí, totalmente Oye, hagamos mención De los avances En los estudios De idioma de Jeff Que están resumidos En ese el crapo Bueno, está claro Que no he aprendido Mucho español que digamos Y solo se limita Anteponer un El o la A cualquier palabra En inglés Y agregarle el o o a Como habíamos dicho antes Es como cuando las personas Quieren hablar portugués Y a todos le agregan Un iño o iña ¿Cierto Miguel Iño? Sí O este otro momentazo También de Jeff a Annie En que él le dice ¿A quién le importan Tus disculpas? Aún así Nos perjudicaste Siéntete arrepentida Antes de hacer estas cosas Para que así No las hagas Se llama madurar Y luego agrega Lo denunciaste A Chang Porque harías lo que fuera Para mantener al grupo unido Porque eres insegura Porque no te volviste atractiva Hasta después de la escuela Entonces todo ese diálogo Es realmente brutal Es tremendo Es tremendo Y uno lo siente ahí Corrosivo Hiriente Furioso Me gusta que hayas Ese veneno En los personajes Cuando la instancia Lo amerita Sí, al final Es una reacción Súper humana O sea Uno Claro, puede generar Divisiones en distintos espectadores Pero cuando uno está furioso Y uno quiere herir a alguien Uno va a encontrar la manera de hacerlo Y mientras más quiere Y más conoce a esa persona Más herramientas va a tener para herirlo Exacto Entonces Bueno Algunos espectadores consideran Que esto estuvo bien Que fue el remesón necesario Y que cualquiera que estaría enojado Si es que te hacen tirar Un año de estudios por la horda Pero para otras personas Jeff se excedió Al punto de sentirse un poco Fuera de personaje Si se quiere A mí no me parece así O sea Lo que decíamos recién Sí Hay con qué herir Y la frustración Y el enojo De todo ese trabajo Da como Para ciertas Para ciertas características Para ciertos tipos de personajes O de personas Da para Para llegar a esa parte Y es una de las escenas Más humanas del episodio Y por eso por lo menos la mía También es de las favoritas Sí Te pasa lo mismo entonces Claro Oye además Al final Jeff se redime Y hace que todos vayan Al rescate de Dani O sea Quien podría ser asesinada Por Chang Bueno pero Esta serie sabemos ya que Que se mueven algunas ideas Un tanto extremas Queridos auditores Así que bueno En general Creo que es un episodio De buena conexión Entre ambos personajes E hizo sentido Que fuera el episodio anterior Al final de temporada Aunque originalmente Este iba a ser el episodio 20 Luego lo cambiaron Digo que hace sentido Porque claramente Jeff y Dani Tienen un pequeño momento Cuando ocurre todo el chiste De su look Tipo agente de viajes Versus profesora ¿Cierto? Y de hecho bueno Ahí ambos sostienen la mirada Y se incomodan un poco Hasta que aparecen los demás Sí bueno Un dato curioso al respecto En el DVD Harmon se refiere a todo esto Sobre el chiste De que Dani Se viste como agente de viajes Y su parecido Con la blusa De la profesora Slater Ajá En el episodio siguiente Él dice No fue algo intencional Yeah right Ese es el peligro De que la gente Interprete cosas Se suponía que Dani Usaba un blazer De otro color en esa escena Y no sé qué pasó ahí Y luego bromea Equipo de vestuario Ya están avisados Y bueno Volviendo a Jeff En el cierre Él vuelve a poner Sobre la mesa La idea de Dani De tomar antropología El próximo semestre Es más Incluso utiliza La misma forma Que utilizó ella De hacer la pregunta Esta de tres o cuatro veces De antropología 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 Que como ya dijimos Era un chiste recurrente De community De acá A lo que sigue De la serie Bueno por último Un detalle que habla Bien de Jeff Chang le rompe El parabrisas Los vidrios Y le aboya El Lexus Pero sin que se diga nada Jeff lo perdona fácilmente No vuelve a salir El tema de episodios futuros Hay un mínimo Detalle de continuidad Que mencionaremos luego Pero no hay rabia O una pasada de factura Por la acción de Chang No por parte de Jeff al menos Cierto Buen punto Hablemos un poco de Annie Por supuesto Que iba a tener una grabadora Para tener registro De todas las clases Es Annie Es Annie Por supuesto En general Me parece bien desarrollado El rasgo de personalidad De ella Capaz de hacer Lo que sea necesario De ir al extremo ético Incluso Con tal de conseguir Un objetivo Ella es determinada Si tiene que tomar una clase A las 6 am Lo va a hacer Si tiene que convencer Al resto del grupo Para que todos hagan el esfuerzo De ajustarse a los horarios De Jeff Lo va a hacer también Y asimismo Si tiene que operar En secreto Denunciando a un profesor Y haciendo que todos Tengan que repetir una materia Lo va a hacer Porque para ella Es más importante Que todos sigan juntos Entrando un poco En la psicología Del personaje Sabemos que Annie Tiene una gran carencia Afectiva Y ha vivido situaciones De abandono Tanto de familiares Como de personas Que ella creyó Que eran sus amigos Y por eso se comporta así Recordemos además Que parte del lado Tóxico del personaje De Annie Es su sentido De superioridad intelectual Su elitismo Y su competitividad Ella no puede Permitirse a sí misma Tener profesores O clases de mala calidad Ya se siente Lo suficientemente mal Por estar en una universidad Comunitaria como Greendale Lo que le queda Es ser la mejor En todo lo relacionado Al rendimiento académico En todo caso El dilema del asunto De Chang Es interesante Porque en el fondo Chang se lo merecía O sea es un fraude Y la denuncia Es correcta Pero la forma Que empleó a Annie Es lo cuestionable ¿Por qué no avisarle Al resto del grupo Que lo iba a hacer? O sea Aunque los demás No estuvieran de acuerdo Al menos ella podría Justificarlo Con que no va de acuerdo A sus valores Aceptar algo así Pero lo oculta Porque en el fondo Ve la excusa perfecta Para cumplir este otro objetivo Mantener al grupo unido En una clase El próximo semestre Y yo creo que ella Es la única A quien no le afecta Asumir una clase adicional En su carga académica Porque sabemos Que es de alto rendimiento Entonces dice Una más Una menos Va Vamos Bueno En un análisis De segunda capa O sea mirando Un poquitito más Profundamente No solo se trata De mantener al grupo unido Porque todos habían Aceptado tomar antropología Menos Jeff Sino que se trata De que en particular Le interesa que Jeff Sea parte del grupo Y bueno Como ella misma reconoce Se trata de vestir Como profesora Aunque según Harmon Esto haya sido Una coincidencia Si es así Fue una buena coincidencia Entonces porque calza perfecto Como lo que veremos En el próximo episodio Eso Hablemos de su Disney face ¿Qué podemos decir? Todos nosotros Caeríamos víctimas De su hechizo De adorabilidad ¿O no? Sí Absolutamente Total Total De hecho En el DVD Harmon al respecto comenta Amo esa escena Joel McHare incorporó eso De sus ojos Comenzarán A parpadear rápido Pero jamás lo cerrará del todo Muy buen detalle Y es la línea favorita Del diálogo Y luego agrega Es el tipo de escenas Que no podrías hacer Al inicio del show Porque aún no conoces A estas personas Pero incluso Si eres un espectador Que ve el show Por primera vez La escena funciona igual Porque los actores Están tan cómodos En sus roles Los escritores Entienden tan bien Quiénes son Y dónde están parados Los personajes Que puedes contar Cualquier historia En que estas personas Solo conversan Y resultará buena igual Y estamos de acuerdo Contigo viejo Dan De hecho En lo particular Creo que la actuación De Alison Brie En este capítulo Es sobresaliente O sea Ella equilibra Muy bien el humor Con el drama No solo por la capacidad Histriónica Demostrada en la mencionada Disney Face Sino también en cada uno De esos diálogos Y los encontrones Con Jeff O sea Alison es tremenda Actriz Sí Y bueno En el DVD Harmon tiene una frase Que es muy buena Dice ¿Qué tan inteligente Es realmente Annie Como para haber pasado Un semestre entero Sin darse cuenta De que no le estaban Enseñando Verdaderamente español? Tiene toda la razón Hablemos un poco De Troy Ya analizamos Su historia Su talento oculto Y las referencias Específicas A Good Will Hunting Así que Comentemos otros detalles Por ejemplo Él cree que La cita de Jeff Consigo mismo Para mayo del 2023 Es para comprar Un auto volador Esa mente mágica Maravillosa ¿Cómo no quererlo? ¿Cierto? Oye Su mente de niño Continúa Cuando enojado Por lo que hizo Annie Dice que alguien Por favor Haga que ella sea un hombre Para poder golpearla Guau Pero Es la mente mágica De niño de Troy Como que se justifica Tiene que ser niño Sí, exacto Está desesperado Además por no entender Ninguna palabra De lo que dice La doctora Escodera Y se pregunta ¿Por qué enseña español? Si es una doctora Y bueno Que vaya a curar algo Sí, igual La frase que a mí más me gusta De Troy en este episodio Es Lo único que tiene sentido Es esto Aprender ideas Para poder pensar Y obtener un préstamo estudiantil Y moler mi propio café Y entender HBO Estoy totalmente de acuerdo Y a mí Me gusta que Que los arreglos de llaves Y cañerías Que nos muestran Son siempre escenas Como de un segundo ¿Estás fijado? Así como Troy solamente llega Y aprieta una tuerca Y no Y son magia Ojalá fuera tan fácil Claro Yo creo que está así Fíjate Está hecho así En forma intencional O sea No solo para economizar Segundos del episodio Pero también porque Es gracioso Como en esta improbabilidad De solución tan rápida Sí, claro De todas maneras Y además Son muy buenos Sus intentos de sofisticación Como cuando le dice a Aved Seré sofisticado Y no tendré empleo O tendré un empleo Que a la distancia Parezca como que no hago nada No falla también En hacerme reír Grande Troy Veamos a Aved Bueno, es impresionante Todo lo que comentamos De cuando Aved Reconoce la alarma Del Lexus de Jeff Porque en el 2002 Escuchó un igual O sea Es parte de los superpoderes Que le otorga Su rasgo de personalidad Asperger Aunque no esté Diagnosticado oficialmente Como tal Como cuando En el episodio 17 Sacaba el cálculo En un segundo De la cantidad De bagels Bagels De bagels Y yo estoy con Brita Bagels Entonces Aved Contaba la cantidad Exacta en un segundo De bagels Que caían al piso Tal como en la película Rain Man Hashtag Team Brita Team Brita Siempre Me gusta el hecho De que Aved Crea ser inmune A la Disney Face de Annie Porque solo se relaciona Con las personas A través de películas Pero apenas ve Annie Con sus ojos grandes Humedecidos Por las lágrimas Y sus labios Temblorosos Aved Cabe hipnotizado Y como dijimos Jeff tiene que sacar A Indiana Jones Al rescate Para que Aved Se tape los ojos Y sobreviva Esta manipulación De adorabilidad O como cuando Le hace notar a Shirley Que se acaba de hacer Un You Go Girl A la misma Que falta de ti Uno ve la falta De empatía Que él tiene Sí, Shirley Se pone triste A nivel de historia Participa poco Pero intenta ayudar A Troy Por lo menos Desde su mirada Que le dice Sé que podría ser Un plomero Y bueno No deja pasar La oportunidad De apropiarse Del rol de Ben Affleck El amigo Matt Damon En Good Will Hunting Claro Como que ve la oportunidad Y salta al barco Inmediato Por supuesto Esto suena a una película Conocida Voy Hablemos un poquito De Verita Acá bueno Ya lo dijimos Verita Le intenta hacer ver A Annie Que su comportamiento Fue un tanto psycho Dueña del control De la situación Y poco empática Con los intereses De los demás Y consideremos Que quien lo dice Es la persona Que hace pocos episodios Atrás Mató a una rana Y botó un cadáver humano Por la ventana Del laboratorio De Grindel Accidental Sí Pero estaba dispuesta También a inculpar a Jeff Con tal de no ser ella Al agua a fiestas Así que En fin Digamos que tiene Tejado de vidrio Para opinar Acerca de comportamientos Psychos Igual es entretenida La parte Donde se pueden hablar Todos en español Y muestran Que igual de algo Sirvió el estudio Última hora O sea cuando le dicen Nuestra amiga Se está muriendo Y ella dice Ah Annie se está muriendo Vamos Rápido No y el chiste Que te diste cuenta tú Pues el del 20 20 Explote Es maravilloso Explote Porque aparte Ella vivió en Nueva York Entonces sabe Que es un 20 I know that one She wants a big coffee A large coffee A large coffee Pero se lo fueron guardando Ahí para el final de temporada Bueno Shirley tampoco tiene Mucha participación En este episodio Igual da risa Como cuando la usan Para lanzar chistes oscuros Sí Pierce Bueno Su frase del spoiler alert Cuando en realidad Quería decir Nerd alert Para enganchar Con el humor Con el humor De los más jóvenes Es de esos De esos detallitos Que van reafirmando Las motivaciones Del personaje Capítulo a capítulo Sus ganas De encajar Claro Notable también Cuando Chang le pide Que cierre la puerta Y por supuesto La cierra Pero quedándose Él adentro Ahí donde viene El saltito Otra vez Es un intento fallido De que no lo excluyan Y de enterarse De lo mismo Que se enterará Jeff A quien evidentemente Admira Por supuesto En esa escena En que el decano Comunica a niños Les tengo una mala noticia Bueno en realidad También es mala Para la gente mayor Pierce por supuesto No se da por aludido Mira extrañado A ver si le están hablando A otra persona Y eso es muy gracioso Entonces claro Él jamás se va a reconocer A sí mismo como viejo Y él siempre quiere Que no se note La diferencia de edad Con respecto al resto Del grupo Y pasar como uno más Del campus Siempre me da risa Esa parte En que le pregunta A la doctora Escodera Que materia va a entrar En el examen final Y ella le responde En español por favor Y él le dice Si sé que es en español Tontita Un maestro De la desubicación Bueno y además Es el único Que no siente asco De imaginar Que Annie es Paul Giamatti Pobre Paul Giamatti Es verdad Le llevo gratis Es como A Tim Pelucci Hace unos capítulos atrás Oye Y cuántas veces Jeff habrá tenido Que despertar a Pierce Para que claramente Ya sepa Cómo hacerlo Si la técnica Está depurada Demanda por discriminación Preposterous Excelente chiste También Lo más importante Creo sin duda Bueno Que Pierce Al final Es el héroe tapado En este episodio Pierce salva el día Y el semestre completo De español para todos Por supuesto Tremendo O sea La doctora de Escodera Que la veíamos al principio Tan rígida Severa Y pasa a ser coqueta Y por Pierce Sí Gracias a Pierce Tremendo Bueno Respecto a Chang Nos enteramos De que inventó Su título de profesor de español Por notoria No diligencia Del decano En todo caso Y que ha sostenido El cargo Gracias a frases sueltas De la serie De Plaza Sésamo O sea ¿Qué está pasando ahí? Y es divertido Es divertida esa parte En que quiere hablar En privado con Jeff Y en vez de salir ellos Todos un rato Afuera a conversar Hace que todos los demás Salgan de la sala Más aún Teniendo oficina Sí O sea Y es tan deficiente Como profesor Que les dice Si alguien pregunta algo Digan que los manda afuera A aprender cosas O sea ¿Qué es eso? Y después le pide ayuda A Jeff E intenta Aprender sus trucos En ese notable diálogo De dos preguntas ¿Dónde conseguiste el título? ¿Podrías haber prevenido El ser atrapado? ¿Y cómo? Y la respuesta de Jeff Es genial O sea Una pregunta ¿Dónde aprendiste A contar preguntas? No Ahí tiene varios momentos Como que el que jura Que su fracaso Como músico Se vea que El mundo no estaba listo Para ver un asiático Tocando el guitar O cuando se vuelve loco Y empieza a agarrar Aquí tarrazos El auto de Jeff Con lentes protectores Porque la seguridad Es lo primero Sí, claro Y cuando comenta Que les estaba enseñando Clingon O por último Ya cuando nos enteramos De que según él Sufre una condición Por la cual se pedorrea Sin el mayor de coro Con un camuflaje Muy malo Echadle la culpa a la silla El viejo truco Echadle la culpa a la silla Sí Bueno Dentro de toda la locura El personaje Está bueno Que al final Se muestra agradecido De la ayuda de Annie Para poder un poco Replanificar su vida Y cómo va a seguir Dentro de la serie Encontrar un nuevo trabajo Mantenerse estudiando En Grindel Para obtener un título Como profesor Y tomar clases de música Aunque todos Quienes hemos visto La serie Sabemos que las cosas Se van a desviar Solo un poquito Del plan La intención era buena Por lo menos La mente de Chang Es otro asunto Fíjate que mucha gente Que reacciona a este episodio En YouTube Piensa que todo Se estaba construyendo Para eliminar Al personaje del show O sea Como esto no ocurre Es divertido ver Las reacciones Ya sea alegría O frustración Hay gente Que de verdad Detesta a Chang Así como otros Detestan a Pierce O incluso al Decano Cosa que me parece Insólita Puedo entenderlo Si me pongo empático Claro No lo comparto Pero puedo entenderlo De hecho el Decano Es mi personaje favorito En cuanto a graciosidad Está claro Que el objetivo De Harmon y compañía Era reinventar a Chang Para la segunda temporada Y este fue el puntapié Inicial para ello O sea Hay que recordar Que Harmon estaba aburrido De seguir escribiéndole Diálogos como profesor de español Sentía que el chiste Ya había sido bueno Pero que ya estaba gastado De hecho en el DVD Alison Brie le pregunta A Harmon Cuando decidió Que Chang dejaría de ser profesor Y él le responde Bastante avanzada La primera temporada Chang es un personaje Bastante demente Y teníamos ideas locas Para él en la temporada 2 Bueno como decíamos antes Queremos mucho A todos los personajes De la serie Entonces Nos alegra bastante Que los mantuvieran A todos para la segunda temporada Aun cuando exploraran Nuevos caminos Con cada uno de ellos Si de todas maneras Totalmente Hablando un poquitito Del personaje más gracioso Según Diego Desde el comienzo El Dean Pelton Tiene las buenas intenciones De apoyar a los estudiantes En sus exámenes finales Y por eso Decide implementar Un ambiente sano Un ambiente libre De distracciones Con sonidos de la naturaleza Para el altoparlante Para transmitir paz y tranquilidad Pero bueno Siendo el personaje que es Entre esos sonidos Aparecen cosas como Una matanza de antílopes En Dutu Que por cierto Es el lado B del álbum Cosa que es maravillosa Y bueno Ya mencionamos todos Sus intentos de frases inclusivas Pero por sobre todo Su negligencia Que esta vez Colisionó con su corrección política O sea No hizo el trabajo debido De revisar los antecedentes De Chang Porque le creyó El argumento De que era racista A dudar Cuando un hombre chino Le dice que es profesor De español O sea Dentro de sus buenas frases Está muy buena Aquí ya cuando Observa todo el intercambio De la doctora Escudera Con la clase Escuchen este Y de vuelta Es como estar En una embajada Como que está Muy orgulloso Del y convencido De la calidad educacional De Green Day Si Si De hecho En el DVD Ken Young Dice Entre comillas Admiro a Jim Rush Es el actor Con mejor timing humorístico Con el que he trabajado Crack Tremendo Bueno ¿Qué personajes Aparecen por primera vez? Tenemos primero que todo A Jerry El conserje Que está interpretado Por Jerry Minor Wow Este es su debut En la serie Apareció en 6 episodios En total de Community Entre la temporada 1 Y la 5 Tiene 105 créditos De actuación en IMDB Ha aparecido por ejemplo En 20 episodios De Saturday Night Live O como invitado En el show De Jimmy Kimmel También ha estado En varias series Principalmente comedias Como Reno 911 Bob's Burger How I Met Your Mother Ahí es King Charles No sé si te suena No yo no me acuerdo No me acuerdo En The Office Es Brandon En dos episodios Tampoco me acuerdo También ha estado En Key & Peel Un programa humorístico Que a mí me gusta mucho En Arrested Development Otra serie favorita Ahí donde interpreta Al Officer Carter En 5 episodios También ha estado En Brooklyn Nine-Nine En Eastbound and Down En varios episodios En Unbreakable Kimmy Schmidt Dr. Ken Big Mouth Y Superstore Entre otras series En el cine Participó en la comedia Anchorman de 2004 Protagonizada por Will Ferrell Me encanta esa película Que es de hecho Un favorito personal Del cine D'Humor También apareció En una joya cinematográfica Como la Mascara 2 Cuec También en la película Semi-Pro Del 2008 También junto a Will Ferrell En Drill Beat Taylor Del 2008 Protagonizada por Owen Wilson En I Love You Men Del 2009 Gran comedia también Con Paul Rudd Sí, tremenda Y Jason Segel Paul Rudd Que también ha recibido Uno que otro dardo En Community Por supuesto Y justamente En nuestra opinión Porque somos fan De Paul Rudd ¿Cierto? Por supuesto Y también Jerry Minor Estuvo en Funny People Del 2009 Esa de Adam Sandler Y Seth Rogen Además es guionista De hecho estuvo nominado Al Emmy por Saturday Night Live Creo que es un buen personaje Jerry Me encanta el detalle De que atraiga a Troy Con un pastel Y con una válvula desmantelada De hecho en el DVD Donald Glover Comenta Jerry Minor Es un tipo hilarante Sí Otro personaje Que aparece por primera vez Es el segundo conserje El que acompaña a Jerry Cuyo nombre no es mencionado Lo interpreta Will Harris Que tiene 29 créditos De actuación en IMDb Ninguno relevante Así que sigamos Miguel Y por último Otro personaje que aparece Es un tremendo personaje Que vemos por muy poco tiempo Que es la doctora Escodera Interpretada por la actriz De origen cubano-americano Marlene Forte Ella viene del mundo del teatro No solo como actriz Sino también como directora Fue parte de los miembros Fundadores de una compañía De teatro llamada Labyrinth En Nueva York Donde entre sus compañeros Hubo personalidades Como los actores Sam Rockwell Y el fallecido Philip Seymour Hoffman Además Ha tenido varias incursiones Menores en TV y cine Con 105 créditos Mencionados en IMDb Destaquemos algunas De sus participaciones Como actriz invitada En series como La Ley y el Orden La juez Amy Walker Texas Ranger Sí La serie de Chuck Norris Nip Tak Nip Tak CSI CSI Miami Bones The West Wing Criminal Minds Y R Lost En la temporada 5 Episodio 13 El Hombre de Tallahassee Ahí interpreta A la detective Mason Castle The Mentalist Dallas NCIS Fear of the Walking Dead Altered Carbon Y Superstar En el cine Tuvo un rol secundario En Star Trek La del 2009 Y recientemente La vimos como La madre de Ana de Armas En la película Puñales por la espalda O Knives Out De 2019 Muy buena película Sí Hay que decir que Me encanta el rol De la doctora Escobera Este fue su único episodio Y ojalá hubiera aparecido más Sí Había algo ahí Que marcaba Una presencia intimidante Total Había un buen personaje A explorar Además era un interés Romántico para Pierce Al menos Por algún puñado De episodios Pero bueno No se dio Es interesante preguntarse Cuánto tiempo Duró esa relación Con Pierce Aunque no lo hayamos visto Por cierto Hay frases que son Demasiado hechas Como traducción literal Del inglés al español Como por ejemplo Cuando dice Falla el examen Que vendría traducido En inglés Fails the exam Lo correcto en español Sería decir Reprueba el examen Así que lo siento Pero en ese aspecto Reprobada doctora Escobera Ella falló el examen Ella falló el examen En todo lo demás La adoramos Sí Bueno Hay un detalle gracioso En el DVD Donald Glover comenta Que en la mitad De ese discurso Endurecido De la doctora Escobera Me di cuenta Y pensé Maldición Me siento un poco Atraído hacia ella Sí Me gusta cuando Las mujeres me gritan Se confiesa Donald Glover Bien Bueno Veamos que Personajes secundarios Retornan Tenemos a Starborns Interpretado por el Gran Dino Stamatopoulos El amigo del alma De Dan Harmon Una vez más Se hace presente Esta vez Tiene ese gran chiste De Sí Todos somos amigos De Hannah We love Hannah We love Hannah Bueno y en el DVD Alison Brie comenta Que los fans Le escribían por Twitter Hannah we love you Genial Ken Jeong Ken Jeong Agrega Starborns Mi personaje favorito Del show A veces simplemente De solo verlo En el set Me daba risa Y él me decía ¿Qué diablos te pasa Ken? Y esto es maravilloso Harmon le responde Básicamente Lo único que hice Fui incorporar A mi drinking buddy O sea A mi amigo de tragos En el show Y esto es efectivo Porque como decimos Harmon y Dino Stamatopoulos No solo son amigos En la vida real También tienen una empresa Juntos Y bueno Además Dino Ni siquiera es actor Y nunca estuvo muy interesado En interpretar a Starborns O sea Lo hacía solo Porque Harmon se lo pedía Bueno y por otra parte Vuelven los guardias de seguridad Del ENTAC Del episodio 6 ¿Se acuerdan? Cuando Abe y Troy Se apoderan del micrófono De anuncios del decano Y llegan dos guardias A la recepción Y resulta que son Justamente Un afrodescendiente Y un árabe Claro Y Aved con la mano Hace como si estuviera Enfrente a un espejo Sí Sí La del espejo Exactamente Bueno Ahora vuelven a aparecer Por un segundo Y les dispara Los shocks eléctricos A Jeff y Chang Una medida bastante bestial De su parte Hay que decirlo La probabilidad De un accidente mayor Por la caída Desde el techo de auto De Jeff era alta Menos mal Estamos solo en una comedia Y en Grindale Y en Grindale Bueno Luego de esto Los guardias No vuelven a aparecer Al menos No encarní hueso Tal vez En algún capítulo En Stop Motion Lo vamos a dejar Por ahí hasta ahora Me encantas Muy bien Los escenarios Tenemos los escenarios Recurrentes Como la sala de estudios F La sala de clases de español El estacionamiento de Grindale Los pasillos de Grindale El baño de los estudiantes La oficina del señor Chang Que de hecho esta fue Su última aparición Adiós Adiós oficina del tigre Y no tenemos escenarios nuevos En este caso Así como tampoco tenemos Canciones que hayan sido Especialmente referenciadas Perfecto Entonces pasemos a la trivia Y los datos anexos Cuando todo el grupo Le dice a la doctora escodera Que tienen que ir a ayudar A su amiga Annie Que se está muriendo Varios miembros del grupo Dicen una frase en español Que tiene algún sentido Con la situación Pierce en cambio dice Tierra del Fuego Como muchos sabemos Tierra del Fuego Es un archipiélago Ubicado en el extremo austral De América del Sur Cuyo territorio Está dividido soberanamente Entre Chile y Argentina Pero, pero, pero Hay además Una referencia Meta escondida En todo esto Porque Chevy Chase Pierce Actuó en la película Fletch De 1985 En donde su personaje Tiene una escena En que le agradece A unos meseros De habla hispana Usando en forma Random Las palabras Sierra del Fuego Y posiblemente En una mala pronunciación De tierra Que luego corregiría En Community Viva tierra del fuego Viva tierra del fuego Vamos La fecha inamovible Que menciona Jeff Del 23 de mayo de 2013 Sería para celebrar Su graduación Y en un nivel meta Podría haber sido También la fecha De emisión Del episodio De la cuarta temporada En que efectivamente Los personajes Se iban a graduar Esto debido a que Cada temporada De la serie Equivalía a un año De estudios en Greendale Y probablemente Tenían un plan de trabajo A solo cuatro temporadas Sin embargo La fecha que predijeron Jamás ocurrió Debido a que la cuarta temporada Fue acortada A solo 13 episodios Con un estreno aplazado De octubre de 2012 A febrero del 2013 La real fecha Del final de la temporada 4 Episodio en el cual Jeff se graduó De Greendale Fue el 9 de mayo de 2013 Como bien sabemos La serie igual Tuvo dos temporadas adicionales También en una versión Acortada De 13 capítulos cada una Para referirse A la situación De que Annie Tiene una grabadora Con la cual Guarda registro De todas las clases Pierce Equivocadamente dice Spoiler alert Alerta de revelaciones Cuando en realidad Lo que quiso decir Era nerd alert Alerta ñoña Ahora Igualmente La situación de Annie Grabando las clases Si contenía un spoiler De lo que venía Más adelante en la historia En el sentido De que fue ella Quien grabó a Chang Y generó su destitución Como profesor Lo cual causó Además su propia salida Del grupo de estudios Y aquí añado un pequeño detalle Y aquí añado un pequeño detalle Más sobre la grabadora De Annie Si ustedes se fijan En la escena Del diálogo Entre Jeff Y Chang Van a ver Que esa grabadora Aparece y desaparece Dependiendo de Cuando haya sido La toma Muy bien Presten la atención Siguiente Aved identifica El auto de Jeff Como un Lexus Del año 2002 Pero en la realidad Ese modelo Es el IS De segunda generación Recién Comenzó a fabricarse El 2005 El libro de español Que vemos sostenido Por la doctora Escodera Aparece también En el capítulo piloto En el episodio 17 Y posiblemente En varios episodios más O sea El libro se llama Dos mundos Comunicación y comunidad Y es un libro real De la editorial McGraw-Hill De hecho ¡Lo tenemos! Fue un generoso regalo Que nos envió Nuestro amigo Víctor desde Panamá Acá lo tenemos Decorando el set Desde donde hacemos el podcast En la escena En que Chang aparece Mostrándole a Annie Los efectos que puede Hacer con su guitar Vemos que la correa O banda Con que lo sujeta Posee un diseño Y patrón de colores Naranjo con rayas negras Para referenciar Su apodo clásico El tigre chino Si recuerdan La metrallita pintura Que utiliza Chang En el episodio del paintball Posee el mismo diseño Atigrado Annie Para justificar Sus intentos desesperados Por mantener al grupo unido Comenta que De todo su grupo De rehabilitación La única persona Con que ha mantenido contacto Es un tipo Que hace collares De tapitas de botellas En esa misma escena Vemos que Annie Está usando un collar De tapitas de botellas Qué tierno Y triste A la vez Annie Un detalle de continuidad En el episodio piloto Avet dice que Virita se parece A la actriz Elizabeth Shue En este episodio Dice que la Disney face De Annie No le afecta Pero al observarla Sí comienza a verse afectado En un capítulo posterior Nos enteramos De que Avet sufre De face blindness Conocido también Como prosopagnosia Que consiste En la dificultad Para distinguir Una cara conocida La persona sabe Que lo que está viendo Es una cara Pero ha perdido conexión Entre lo que ve Y la parte de la memoria Que se dedica A la identificación Y asociación Entre ese rostro Y una persona determinada Por esto Avet usa trucos particulares Para saber quién es quién Ahora Como que todo esto Se contradice Con otros varios momentos Del personaje Muy bueno Cosas que pasan En el episodio 5 Durante el juicio A Brita en la piscina El profesor Duncan Tiene una placa Que dice Profesor Duncan Mientras que la de Chang Solo dice Señor Chang Ahora En este episodio 24 Nos enteramos De que Chang Nunca tuvo título De profesor Y por tanto Hace sentido Con lo del episodio 5 De que siempre lo oculta Y nunca se hace llamar Así tampoco Claro Existe una pista Relacionada A cómo Pierce Logró que el grupo Pasara el examen De la doctora escodera Fíjense que vemos a Pierce Durmiendo en el suelo Antes del examen Con un libro abierto Sobre el estómago Titulado Talk dirty Spanish Traducido sería algo así Como hablar español sucio Démosle el sentido picaresco Al asunto por supuesto Así que probablemente Pierce usó Algunos de los tips Del libro Durante sus aventuras Entre sábanas Con la doctora escodera Tremendo Qué maestro Bueno se prepara No por nada Fue CEO De Hawthorne Wipes Exacto Sabe hacer la pega política Por fuera Informal Claro Ken Jeong El señor Chang Comenta en el DVD Que él improvisó Esa frase de Safety first La seguridad va primero Cuando está destruyendo El auto de Jeff Con lentes protectores Que él pidió usar Dice Sí Es que soy un cobarde No quería hacer esa escena Sin protección visual Porque safety first Safety first Muy bien Otra de Ken Jeong En el DVD Me acuerdo de que Donald Glover Subió a Twitter Un video en el que Salgo yo Tocando la canción Bittersweet Symphony En guitar Pero solo usando El sampleo Del grito de Annie Nadie le dio Wall al video Luego Donald Glover Comenta Una lástima No todos los días Se ve a un asiático Tocando The Verb En guitar En ese momento Se suma Harmon A la conversación Y dice Me encantaría hacer algo Con Chang y Pierce Teniendo una banda Ambos tocan instrumentos Ken Jeong responde No se puede Ambos tocamos teclado Habría un conflicto natural Pero Harmon insiste Un conflicto natural O simplemente La mejor banda del mundo Donald Glover Entusiasta Dice Sería asombroso Y Harmon Remata con el slogan Sin batería Sin guitarra Sin actitud Es una pena Que esto no lo hayan Desarrollado En algún episodio Futuro Missed opportunity Oportunidad desperdiciada No, tremendo Oye En el DVD Harmon confiesa En realidad No teníamos un final Para esta historia Yo estaba ocupado Trabajando en el episodio Del paintball Así que no tuve tiempo De supervisar todas las cosas Como me habría gustado Claramente Ese otro episodio Requería un trabajo De preparación exhaustivo Aunque se haya acabado Por estrenar antes Claro Pero bueno Queda claro Cómo se trabaja A veces en televisión O sea Tiene que ser todo rápido Van contra el tiempo Y lo perfecto Es enemigo de lo bueno Le dan para adelante Y van arreglando La carga en el camino Como tantas otras cosas Al final En el ENTAC Cuando Aved está leyendo Las calificaciones De todos en el mural Vemos que todas las clases De idiomas en Grindel Son dictadas por profesores De lengua Posiblemente No nativa Chang Enseña español El rabino Goldman Enseña francés El señor Vladimir Enseña alemán Madame Claire Enseña japonés La señorita Lucy Enseña ruso Y la señorita Yamamoto Enseña latín La doctora escodera Es la única Que se salva Y es la profesora De reemplazo Grande Grindel Siempre un paso adelante En votar prejuicios Genial Muy bueno Vamos Miguel A las referencias A la cultura pop Tenemos primero que todo Good Will Hunting Película de 1997 Que en Latinoamérica Se conoció como En busca del destino Y en México Como mente indomable El indomable Will Hunting En España El director Es Gus Van Sant Protagonizada Por Matt Damon Roy Williams Y Ben Affleck Will Hunting Un joven conserje Del MIT Tiene un don natural Para las matemáticas Pero necesita La ayuda De un psicólogo Para encontrar Su rumbo en la vida La película Tuvo nueve nominaciones Al Oscar Y ganó dos Mejor guión original Para Matt Damon Y Ben Affleck Y mejor actor secundario Para Robin Williams Como hemos señalado Tenemos a Troy Con su talento De Super Mario Bros Quien vendría a ser El Will Hunting De la historia Aved como Ben Affleck En amigo motivador Y Jerry el conserje Sería esta combinación Entre Robin Williams Y el personaje De Stellan Skarsgård Que era el profesor Mira Aved ya ha interpretado Dos personajes De Ben Affleck La verdad Si En cuanto a las otras Referencias específicas Creo que igual Ya las mencionamos todas O sea Está la escena Del pizarrón y la tiza El discurso de Aved Como Ben Affleck Sobre su deseo De que se vaya a buscar El destino Comentario al margen Una youtuber dijo Es un hermoso discurso En la película Good Will Hunting Pero es algo horrible Para decirle a un amigo Sin el contexto Y eso es lo gracioso Por supuesto Y por supuesto Todas las flores Que ya le tiramos A la banda sonora De Goranson Que emula en forma excelente El feeling mágico De las escenas De Good Will Hunting Y bueno Por cierto La banda sonora De esta película La hizo Daniel Fan Creo que lo dijimos antes Sí, lo dijimos antes Que es el compositor De la música En tantas películas De Tim Burton Y además Del tema central De Los Simpsons Referencia a Avatar Película del 2009 Dirigida por James Cameron Protagonizada por Sam Worthington Zoe Saldana Y Sigourney Weaver Un marine parapléjico Es enviado En una misión A la luna de Pandora Allí se debatirá Entre cumplir Las órdenes asignadas O defender a los habitantes Y al nuevo mundo Al que ha llegado El director James Cameron Quien tenía el récord De recaudación mundial Por su anterior film Titanic Con 2.2 billones De dólares Recaudados Rompió su propio récord Con Avatar Recaudando 2.74 billones De dólares Wow Este récord Recién vino a ser superado En 2019 Por los 2.79 billones Recaudados Por Avengers Endgame Que tuvo que reestrenarse Para superar a Avatar Sin embargo Avatar ha sido reestrenada Varias veces La última de ellas Ocurrió este año en China Alcanzando así Un total acumulado De 2.8 billones Wow Con lo cual retomó El trono momentáneo Como la película Más obscenamente Teaquillera De todos los tiempos Exactamente Bueno Convengamos que Aún no puede gustarle O no el film Pero lo cierto es que En su momento Fue todo un espectáculo Visualmente inmersivo En los cines Sobre todo Si se veía en IMAX 3D Que en aquellos años Aún no llegaba a Chile Yo recuerdo que Leía los comentarios De personas en Estados Unidos Que decían Que no habían visto nada igual Y recuerdo haberla visto En 3D Que ya me parecía El mejor 3D Que había visto nunca Y que creo que No he vuelto a ver Porque estaba hecho Para eso Exacto Bueno Además No lo nieguen Ustedes también Se enamoraron de Zoe Saldana Como una alienígena Azul semisalvaje Oh sí De hecho La conocí así Primero como alienígena Llena de CGI Antes de ver Cómo era la actriz Y ya me había enamorado De ella Por supuesto Después la viste Como alienígena de verde Sí exacto Grande Gamora Datos de trivia Entonces Miguel Bueno como dato de trivia De Avatar James Cameron Saliendo del éxito De Titanic En 1997 Pensaba estrenar Avatar en 1999 Pero al darse cuenta De que su visión Requería efectos especiales Que aumentarían el presupuesto En 400 millones Decidió esperar A que la tecnología Avanzara lo suficiente Y permitiera Abaratar costos de producción Pocos años más tarde Pocos años más tarde Cuando vio lo que Peter Jackson hizo Con Gollum En El Señor de los Anillos Las dos torres En 2002 Cameron consideró Que podía concretar Su visión original Del film Luego trabajó Cuatro años En la preproducción De Avatar Entre otras particularidades Contrató a un lingüista Para que inventara El lenguaje De la tribu Navi Y un datito más Al momento de audicionar El actor protagonista Sam Worthington Estaba viviendo En su auto Háblenme de cosas Que cambian la vida Se pasó Todo esto Porque se referencia A este film Cuando Brita dice ¿Alguien me apoyará Si digo que esto es ridículo O se transformará En otra situación Como la de Avatar? Aparentemente A Brita fue a la única A la que no le gustó Avatar Cosa que se retomará Más adelante también Salvo Pierce Que pregunta ¿Qué es un Avatar? Tranquilo Brita No estás sola en esto Sí, sí Sesame Street O Plaza Sésamo Programa de televisión De 1969 Y que aún sigue al aire Creado por el maestro De las marionetas El señor Jim Henson Junto al director Frank Oz Famoso por ser El maestro Yoda En Star Wars Jim Henson Fue el creador De los Muppets En 1976 De la película El cristal oscuro En 1982 Y de las criaturas De la película El laberinto En 1986 Esa joyita de culto Del cine infantil ochentero Con David Bowie Y Jennifer Connelly Como dijimos en el episodio anterior Lo más impresionante De Plaza Sésamo Es que lleva más de 50 temporadas Al aire Y personajes como Big Bird Elmo Bird And Ernie Siguen teniendo llegada Entre los más pequeños Bueno, este querido show Ya fue referenciado Por Harmony Compañía En los episodios 7 Que fue el de Halloween Y en el episodio 17 El del pool En ambos casos Esto ocurrió durante el ENTAC En esta oportunidad En cambio Vemos que el señor Chang Confiesa estar apoyándose En frases de Plaza Sésamo Para enseñar El poco español que sabe Un detalle y revelación Que en mi opinión Vale oro Dr. Drew David Drew Pinsky Nacido en 1958 Y comúnmente conocido Como Dr. Drew Es un médico internista Especializado en el tratamiento De las adicciones Se dio a conocer en los medios Primero en la radio Con el show Love Line Pero al poco tiempo Saltó a la TV En programas como Dr. Drew On Call Y Life Changers Sin embargo El verdadero éxito Vino en 2008 Ayudando celebridades A rehabilitarse De sus adicciones En su show Celebrity Rehab With Dr. Drew El cual continúa Emitiéndose Adicionalmente Ha animado algunas variantes O spin-offs De este show Como Sex Rehab With Dr. Drew Hoy en día Participa en varios podcasts Como este Y continúa su práctica Como internista En Pasadena California Se referencia Cuando Chang Le está destruyendo El auto a Jeff Y le dice Te pido ayuda Y me denuncias Ante lo cual Jeff responde ¿Qué? No lo dice ¿Para qué me perjudicaría A mí mismo? Y Chang le dice ¿Quién soy yo? El Dr. Drew En el fondo Le da a entender Que no es su responsabilidad Diagnosticar o comprender El por qué Jeff Lo habría delatado Ya que él No es un médico Como el Dr. Drew No me sorprendería Que fuera el único médico Que conoce Chang Star Trek La serie original De 1966 A 1969 En el siglo XXIII El capitán James T. Kirk Y la tripulación De la nave USS Enterprise Exploran la galaxia Y defienden La Federación Unida de Planetas Esta popular serie Lanzó a la fama Al actor William Shatner Del capitán Kirk Junto al actor Leonard Nimoy Quien interpretaba Al popular y querido Dr. Spock El antecesor televisivo De personajes como Sheldon Cooper A Benadir Y en general Cualquier personaje Que pudiera estar En algún punto Del espectro Asperger Star Trek Ha dado lugar A varias películas Tres en total En distintas décadas Y con distintos actores En los roles protagónicos La más reciente Es Star Trek Beyond De 2016 Han pasado 6 años ya Guau Sí, impresionante En TV También se han desarrollado Varios shows El más reciente De ellos Es Star Trek Discovery De 2017 Personalmente Conozco muy poco La verdad De la mitología Star Trek Salvo el saludito Que me acaba de hacer Miguel con las manos Por supuesto Entiendo que es Ciencia ficción Con aspiraciones O sea Que busca desarrollar Conceptos Ideas futuristas Y filosóficas Y todo eso A la vez Se centran en el desarrollo De vínculos Entre sus personajes centrales Que son como Una gran familia Que al trabajar unida Son capaces de lograr Cosas increíbles Un poco como Community ¿No? Claro Y como The Brady Bunch Claro Siempre me pareció Fíjate Absurda La rivalidad Con los fans De Star Wars O sea Después de tantas décadas Ojalá ya hayan Zanjado Sus diferencias Y todos sean felices Con lo que les gusta Jo, jo, jo Ay, ay Sí Como cantaba La gran filósofa Taylor Swift Haters gonna hate Haters gonna hate Sí Bueno Por ahí en el episodio 9 Habían hecho ya Una referencia a Star Trek Y ahora es Chang Quien confiesa Que en algunas ocasiones Les estuvo enseñando Klingon En vez de español Por cierto Para quien no lo sabe El Klingon Es el idioma Que habla la raza alienígena Del mismo nombre En Star Trek El idioma fue creado Para la serie Por Mark Ockrand Leía por ahí Que tiene una estructura Objeto, verbo, sujeto A ti que te gustan Estas cosas verbales Miguel Para así Tenía esta estructura Objeto, verbo, sujeto Para hacerla Menos intuitiva Y más alienígena Así por ejemplo Si quiero que me traigas Una of caña Miguel No tener el placement Maestro que acabo de hacer Ah, ah, ah Yo tendría que usar Palabras Klingon Bajo la estructura Of caña Traer tú Por cierto Según un dato Del 2015 En el mundo Existen alrededor De 7500 Hablantes de Klingon Existen libros De aprendizaje Y se dictan Cursos al respecto También está disponible En Duolingo Increíble HBO Cadena televisiva De Estados Unidos Que opera bajo El modelo de suscripción Las siglas significan Homebox Office ¿Cuántos de aquí Sabían esto? Yo no tenía ni idea Es decir Taquilla en casa Recaudación en casa Es propiedad De Warner Media Con el lema No es TV Es HBO La cadena Ha sabido liderar El desarrollo De una serie De programas Que han elevado El estándar televisivo En cuanto a calidad De producción Y libertad creativa Para sus autores Los cuales pudieron Comenzar a desarrollar Shows narrativamente Bastante más sofisticados Que en la media común De la TV De aquellos años Es así como han surgido Obras revolucionarias A contar de fines De los 90 Como Los Soprano The Wire Six Feet Under Band of Brothers Career Enthusiasm O Game of Thrones Entre otros shows Relevantes De las últimas décadas Su servicio de streaming HBO Max Con 45.2 millones De suscriptores A noviembre de 2021 Está intentando Dar la pelea De la industria Liderada por Netflix Que cuenta con 213.5 millones De suscriptores Para ello A contar de 2021 HBO Max Inició una agresiva Campaña Con estrenos simultáneos Tanto en cines Como en su plataforma De todas las películas De Warner Bros Al menos en Estados Unidos HBO se referencia Cuando Troy le dice A Aved Lo único que tiene sentido Es esto Aprender ideas Para poder pensar Y obtener un préstamo Estudiantil Moler mi propio café Y entender HBO Raiders of the Lost Ark Indiana O también conocida Como Indiana Jones Y Los Cazadores Del Arca Perdida De 1981 Dirigida por Steven Spielberg Con Harrison Ford Y Christie Alley En 1936 El arqueólogo Y aventurero Indiana Jones Es contratado Por el gobierno De Estados Unidos Para encontrar El Arca de la Alianza Antes de que Adolf Hitler Lo haga Y obtenga Sus asombrosos poderes Esto es Entretención De la buena Con una historia Rica en mitología E imaginería Personajes inolvidables Diálogos agudos Y graciosos Mucha acción Una banda sonora Fenomenal Y enemigos caricaturescos De esos que adoras Detestar En resumen Una película Que es la unidad de medida El marco teórico La definición misma Que bonito que le puso De lo que puede aspirar A ser El cine de acción Y aventuras De matinee Un tesoro Y una obra maestra Del señor Spielberg Sus dos secuelas De los 80 Son excelentes El revival De los 2000 Mejor no comentarlo Veremos que sucede Con la quinta parte Que se está filmando Y un pequeño detalle En Big Bang Theory Hablan precisamente Sobre el rol Que tuvo Indiana Jones En todo esto Ah mira Y básicamente Como sin Indiana Jones Los nazis No hubieran Llegado al Arca De la Alianza Y como la película Es totalmente innecesaria Extraordinario Se había referenciado A la saga Indiana Jones En el episodio 4 Cuando Annie Invita a Aved A participar En el experimento Sociológico Del profesor Duncan ¿Se acuerdan? Ahí se da todo Un conflicto Que acaba con Annie Pidiendo disculpas Y regalándole a Aved El set de DVDs En que le dice Solo las tres primeras películas Porque la cuarta apesta Eso lo comentan ambos Bueno Respecto a este episodio Como ya dijimos Cuando Aved dice Que solo puede conectar Con las personas A través de películas Jeff rápidamente Le dice que Annie Es el Arca de la Alianza Para que así Se cubra los ojos Para quienes vieron la película Se sabe que no hay que mirar El contenido del Arca O te expones a cosas Tan variopintas Como un potencial De remitimiento facial Paul Giamatti Nacido en 1967 En New Haven Connecticut En Estados Unidos Es un actor Que lleva más de 30 años Trabajando en la industria Y posee 113 créditos Según IMDB Ha actuado En series como Billions Películas como Entre copas Sideways Del 2004 Donde Giamatti Hace un excelente papel Como un profesor frustrado Y deprimido Que se embarca en un viaje Junto a un amigo Para recorrer viñedos En California Además vale la pena Mencionar que su rol En Cinderella Man O El Luchador De 2005 Le valió una nominación Al Oscar Lo menciona Jeff Cuando quiere que nadie Caiga en la Disney Face De Annie Y todos mantenga Los ojos cerrados Ahí dice Imaginenla como Paul Giamatti Y todo el grupo Reacciona exclamando Menos Pierce A quien pareciera Agradarle al actor Sisterhood of the Traveling Pants A pesar de ser todas Detalles diferentes La frase promocional del film Es ríe Llora Comparte pantalones Está basada En el libro juvenil Del mismo nombre De Anne Brasciaris Cuando Jeff Comenta que si acaso Las chicas de Sisterhood of the Traveling Pants Se envenenaban Unas a otras La comida Para evitar que salieran A la calle Y dice No, no vi la película Pero estoy bastante seguro De que solo se mandaban Pantalones por correo Es extraordinario ese momento Me agrada este tipo De detalles Como el hecho de que Jeff es como que Es medio cinéfilo Incluso cuando Le trata de citar películas Que no ha visto Y le resulta siempre igual Bueno, al igual que Jeff Yo tampoco he visto la película Parque Nacional del Serengeti Ubicado en Tanzania África Es un parque De grandes proporciones 13.000 kilómetros cuadrados Los cinco tipos de animales Grandes que habitan El parque Son los leones Leopardos Elefantes Rinocerontes Y búfalos Además de ellos La fauna está enriquecida Por diversos tipos de aves Y mamíferos medianos Y pequeños Antiguamente La tribu Masai Criaba animales En estas planicias Hoy en día El parque constituye La principal atracción Turística del país Y se procura Preservar la vida salvaje Fue declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO En 1981 Y se referencia Cuando el Tim Pelton Dice por alto parlantes Feliz semana De exámenes finales Greendale Siguiendo con nuestros Sonidos de la naturaleza Reductores de estrés Eso fue la vista Cinco de sonidos Del Serengeti Aquí tienen un lado B De aquel álbum Matanza de Antílopes En Tutu Me encanta también Ese chiste Ese chiste The Wire O Bajo Escucha De 2002 a 2008 Serie de TV Creada por David Simon Protagonizada por Dominic West Y Lance Reddick Entre muchos otros Considerada por muchos Críticos y espectadores Como la mejor serie de TV De todos los tiempos The Wire Original de la cadena HBO Es un relato coral Que va cambiando De foco temporada Trastemporada Para mostrar el mundo De la droga en Baltimore Reflejado a través Del punto de vista De policías Traficantes Adictos Políticos Prensa Etcétera Para así conformar Un gran retrato Acerca de un problema Social mayor Que se hace extrapolable Al resto de Estados Unidos Dato de trivia Es el show favorito Del expresidente Barack Obama Se referencia Cuando Troy Saliendo del examen De español Le explica a David Que entendió la mitad Del examen Lo cual le permitió Navegar la otra mitad Que no entendió Y a David le dice Como la primera temporada De The Wire Y Troy le responde Exactamente Como la primera temporada De The Wire Y luego se da cuenta Que su amigo Es el único Que lo comprende Y no puede enojarse con él Esto empalma Con la cita anterior Que había hecho Troy Acerca de HBO Y el chiste Es que shows Como The Wire Son demasiado sofisticados Para Troy Pero a él Le gustaría entenderlo Si para ello Cree que debe estudiar Adelantándonos un poquito Veremos que Harmon Y compañía Son fans de la serie Porque vendrán más referencias E incluso en la temporada 3 Uno de los actores De The Wire Será profesor en Grindel Lo dejamos ahí por ahora Without a Trace Serie que corrió Entre los años 2002 y 2009 Protagonizada por Anthony La Paglia Y Poppy Montgomery Entre otros Narra las peripecias De la unidad del FBI En Nueva York Especializada en casos De personas desaparecidas Quienes van En una carrera Contra el tiempo Para buscar pistas Y respuestas Dentro de una ventana De 72 horas Que es el tiempo promedio En que aún es típicamente factible Encontrar una persona desaparecida Esta referencia Es un poco rebuscada Pero bueno Como nunca vimos la serie No la descartamos Leíamos por ahí Que se supone Que el conteo regresivo Para el examen de español Que vimos en pantalla A lo largo del episodio Vendría tomado De lo que hacen en esta serie ¿Será así? No lo sabemos Vamos a decir que sí Como para hacerlo entretenido Muy bien Digamos que sí Sí, de todas maneras sí Diego ¿Cuáles son tus momentos favoritos De este capítulo? Varios Creo que es muy divertido Como estábamos hablando Y me gusta mucho Y quiero seguir defendiendo Ese diálogo En que Jeff y Annie Se enfrentan Y terminan en el It's called growing up Se llama madurar Y todo eso Está brillantemente escrito Es punzante Es venenoso Como decíamos Y ver a Jeff iracundo Y a Annie Aunque esté sufriente Y todo Alisombrillo actúa Sensacional Y creo que está muy bueno Y tiene eso Frases muy bien Muy bien escrito Ahí se maneja Esta serie En ese equilibrio Drama-comedia En forma perfecta Yo sé Y entiendo que es polémico Y muchos lo consideran Hoy en día Lo dirían Es problemático Porque claro Es raro que un abogado De más de 30 años Sea como Técnicamente no es abogado Bueno Pero que sea así de duro Verbalmente Con una niña de 18 años De bastante menos experiencia En la vida Y que ha sufrido De abuso de sustancias Además O sea Puedo comprender Que hay personas Que consideren Que es una escena Difícilmente disfrutable Pero bueno Personalmente Encuentro que está Tan bien actuada Y escrita Y tiene toda esta Intensidad emocional Que para los personajes Funciona Así que defiendo Que sea así Nada más Y bueno A veces las dinámicas Son de puro amor y cariño Y otras veces son Son así Intensas Venenosas Y qué sé yo Así que Le aporta grados De complejidad Al final a la serie Eso es lo que me gusta ¿Cierto? Los personajes Toman más las decisiones Son personas Y eso hay que tenerlo en cuenta Creo que esta serie Maneja muy bien Ese tema De que son seres humanos Al fin y al cabo Así que Está bien Si nos incomoda Creo que Humanizan aún más Al final del día Estos claros oscuros De personalidad Que tienen Nuestros queridos personajes Así que Me parece Jugado y valiente Fíjate De hecho Yo estoy de acuerdo contigo Para mí por lo menos En cuanto a personajes Esa es mi escena favorita De todas maneras Estoy totalmente de acuerdo De lo que mencionas Y además Destaco un momento Súper específico Y súper Improvisado Como mencionábamos antes Que es el Safety first De Chang ¿Te gusta el safety first? Me gusta el safety first De Chang Ese Safety first Ese momento Siempre me da mucha risa Al igual que el Venti Porque también Una vez lo entendí Me reí mucho Exactamente Porque como que También pasa Colado Se le puede escapar Como por qué Venti No entiendo Y tiene varios momentos Chistosos chiquititos O sea Dentro de la parodia De Good Will Hunting La primera Cuando aparece Está la pizarra Si viste la película Uno entiende Y que toma la tiza Piensas que va a resolverse La guarda Y está la musiquita De Goran Todo funciona muy bien O la Disney Face Que es también Genial La Disney Face O el momento De Starburns Con el We love Hannah Totalmente No, se me arrepentió Si hay varios momentitos Pero el safety first Para mí Perfecto Perfecto Bueno Miguel Sobreví esta premisa A los estándares del 2021 Vamos con el departamento De relaciones públicas De Chevy Chase ¿Qué nos hizo Pierce Este episodio? Mira Seguramente En aquella escena Donde Jeff está explicando Su situación Su plan personal Seguramente Iba a terminar A tirar un comentario Inapropiado Cuando Jeff le dice I'm going to take a full load Y le dice Don't Porque en el fondo Ya conoce a la gente Pero claro Por si alguien no entendió Lo que pasó por acá El doble sentido Va a que Jeff se refería A la carga completa De trabajo escolar Pero el otro sentido Que tiene El chiste sucio Se refiere a recibir Una descarga completa De eyaculación masculina En el cinema Por supuesto Pierce Que siempre dice Que Jeff es gay Se tuvo que guardar El comentario Cuando Jeff le dice Don't Es uno de esos chistes Que se pierden Con la traducción Sí, claro Otro momento Que ya Mira, yo te diría Que en general Pierce no tiene Mucho más Incorrecto acá Te diría que ese Es el único momento En el que podrían Ayer lo llevado Por ese lado El resto Tiene que ver Más bien con Jeff Hay unos poquitos Hay unos poquitos más Por aquí y por allá Pero tiene que ver Más con Jeff Como por ejemplo Donde Jeff dice La mención de la familia De abajo Exacto Esa misma Es un imbécil Un jerk Como diría En Estados Unidos Tal vez lo dejarían Pasar hoy día Pero puede que Fuese más Controversial Claro, podría ser Considerado medio racista No sé, algo así Sí No sé si lo dejarían Pasar hoy Quizás sí Tal vez Sí Dentro del Pero estaría Como en el límite Creo yo Sí, está como en el límite Es cierto ¿Cuál más de Jeff? Cuando hace mención A la traducción O sea, no a la traducción A la pronunciación De la palabra guitar Ya Que se pronuncia guitar O tan solo pronunciaste La palabra guitar Como un pueblerino Así como Hillbilly Que es como un redneck Que es una forma Despectiva De referirse a la gente De pueblo, de campo De zonas rurales Claro Claro, aún se usa bastante En la TV Sin daños a terceros Pero No sería sorprendente Que de pronto Dentro de poco Saliera una campaña De cancelación Sobre el término O sea Mal que mal Ya salió Una campaña De dejar de utilizar El término Aliens Para referirse A los extraterrestres Como decía Demi Lovato Ah Ok También creo que Esa parte De Troy En que dice Que Soreani Alguien que la convierta En hombre Para poder golpearla Uno dice Bueno Hay acá como Un chiste de violencia Contra la mujer Que podrían prohibir hoy Yo no sé Lo que decíamos antes La mente mágica de Troy Como que se entiende En torno al personaje No lo encuentro Tan problema Y es precisamente Él dice O sea Lo mismo que él dice Es No puedo golpear a las mujeres Claro En el fondo Lo que está diciendo es eso Es eso No puedo golpear a las mujeres Entonces que alguien La transforme en hombre Para que pueda golpearla Claro Es una suerte de apología A la violencia física Si se quiere llevar Por esa parte Claro Pero Pero no es violencia Contra la mujer Per se También bueno Cuando muestran a Troy Que bueno Es un personaje afrodescendiente Robándose una tiza O sea Sé que es apenas un detalle Pero se me hace que hoy en día Hasta fíjate Que con esas cosas Tendrían mucho cuidado Como para no Estereotipar Y evitar así Asociaciones de raza Y delitos O sea Es un tema Delicado Creo que preferirían Hoy en día No exponerse Y podría ser que modificaran Toda esa situación Puede ser Vamos a la parte De los bonus track Diego Muy bien ¿Has mentido O hiperbolizado Algo en tu currículum Alguna vez? Mira Como Miguel Lo sabe muy bien Yo terminé la universidad Pero nunca me titulé Así que digamos Que me las ingenio Para que pase Lo más desapercibido Posible en el currículum O sea Con las palabras adecuadas Créanme que algo se puede hacer Y solo las entrevistas De trabajo Así como cuando ya Va el proceso Avanzado Ahí suelto la firme Y digo que Nada Que no hice la tesis Y ya está A veces me ha tocado Que importa más A veces menos Pero a estas alturas De la vida Ya es más importante La experiencia profesional O sea Lo que buscan las empresas Así que Creo que al final Nunca ha sido gran tema Para mí Y lo otro Es que como he trabajado También en distintos rubros Hay como herramientas De trabajo Que quizás manejabas No sé Me imagino que te ha pasado También hace 10 12 años Y luego nunca más Las utilizaste Así que Ahí como que uno va Eliminando cosas del currículum Agregando otras Pero creo que Eso es lo normal Por ejemplo No sé Hoy en día Yo ya no pongo Que soy nivel Medio avanzado En manejo De no sé Bases de datos En Access Pero en algún momento Fue algo que supe hacer Y lo tenía Y de repente Me di cuenta Que ya hace rato Que habían pasado Muchos años En que no usaba Access Y dije Ups Como que estaría bueno Ya eliminar esto Ya no aplica Ya no aplica Ya como que estaba Vencido en 8 años Ese tipo de cosas Y tú Miguel Yo tengo Una Yo hice una certificación De un tipo De lo mismo En una parte gringa Que tiene una validez De 5 años Esos 5 años Ya pasaron Pero yo todavía Lo dejo ahí Diciendo Sí Lo tuve válido Por esos 5 años Ya no pongo Que tengo Que soy certificado En ese tipo de cosas Pero sí que tuve La certificación Que es una suerte De hiperbolizar Si se quiere Algo que ya no es válido Para la organización Que da esta certificación Claro Entiendo Pero tú Sí Está bien Está bien En todo caso Te has fijado LinkedIn Es horrible Como la gente Vende la pomada Como dicen en Chile O sea Se inventan una De títulos Inspiradores Y cargos Que parece chiste O sea Bueno Cada uno sabrá Lo que hace Pero yo no contrataría A ninguno de esos personajes Es como un criterio Así sí Si payasea mucho En el CV En LinkedIn No contratar Sí Bueno Pero para hacer Si al final de cuentas Está el cómo vendes Lo que tú haces O sea Uno puede decir No sé Pues abridor de puertas Y el otro puede decir Que permite Que permite A la gente Alcanzar sus sueños Y cosas por el estilo Entonces Claro Claro Todo depende De cómo vayas vendiendo Tú esa parte Sí claro Oye ¿Ya has delatado Alguna vez a alguien Por la razón que sea? No me acuerdo Del acuerdo Con tu A tu hermana Probablemente Alguna a tu hermana O tu hermano Ah bueno Pero claro ¿Quién no? La pregunta No es si se ha hecho La pregunta Es quién no ha hecho eso Exacto Pero no Y además grande No me ha tocado No me ha tocado Sí Mentira Ya Y fue reciente A ver Fue reciente Una persona De una posición alta Que debería dar un ejemplo Dentro de la empresa Llegó con una política Un tanto laxa En cuanto a la utilización De mascarillas Digamos No usaba las mascarillas Para tránsito Dentro de la empresa La política de la empresa Directamente Y la política de la empresa Es bastante clara Para tránsito Se tiene que utilizar mascarilla Entonces Se le fue a hacer Esta persona Era la directora Recursos humanos Y se le fue a hacer La denuncia Al director de finanzas Y a algún otro Tipo de directores En resumidas cuentas Al día siguiente Ya estaba usando mascarilla Para ir para todas partes Ajá Gracias a Miguel Acúse Sí Absolutamente De hecho Fue ese momento Uno de los momentos En que más Enojado Estuve dentro De una empresa Porque Pucha Yo creo que tenías razón Es que si estás Teniendo una política Para prevenir Si te están haciendo Compadre Estamos en pandemia Exactamente Estamos en pandemia Y te están haciendo Hacer trabajo presencial Entonces Lo mínimo Es tener un mínimo De cuidado Y ese mínimo De cuidado Es la utilización De mascarillas Que por lo menos Lo que tenemos Nosotros establecido aquí Como política Tanto en empresa Como en Chile Entonces Mínimo que la persona Que está a cargo De los recursos humanos Que se encargue De todas las otras certificaciones Para ganar un montón De otras cosas Cumpla con esa política Pero bueno Eso fue entretenido En verdad Fue una pequeña victoria moral Muy bien Diego Dígame ¿Aceptarías tocar guitar En alguna banda? Sí, claro O sea, ojalá Con chaqueta Con hombreras Con lentes rosados Y mucha, mucha Laca en el pelo Con caballera larga Eso sí No es mi cualidad Pero lo haría Sí, no, no Ojalá Ojalá Sea la banda De Pierce y Chang Que nunca Con cretó harmonio Creo que hay que Bautizarla De Guitar Kings Algo así De Backup Guitar Sí ¿Cómo se llama? De Rhythm Guitar Muy bien, muy bien Oye, amigues Veamos entonces Pasemos a las notas IMD a este episodio Le puso un 8.2 de 10 Y entre los comentarios La recepción general Del episodio fue positiva El sitio de AV Club Calificó el capítulo Con nota A menos Indicando que Después de un episodio Como el anterior O sea, Modern Warfare El del paintball Claro Cualquier cosa que le siguiera Iba a decepcionar Sin embargo El show evitó esto Dándole un fuerte giro A la trama principal del show Se refiere por supuesto Al hecho de obviar Lo sucedido entre Jeff y Brita Y seguir adelante Con otras ideas Además, agregaron que El show logró mantener El foco en los temas centrales Sintiéndose además Como un buen fin de temporada Aunque no lo era Claro El medio IGN Calificó el episodio Con un 7.5 Indicando que Fue un buen episodio Se sintió como una sitcom normal No estuvo mal Es solo que fue más débil Que los anteriores Por su parte Uproxx Señaló que fue un episodio Guiado por sus personajes Y fue uno muy gracioso Agregando Annie y Jeff Conforman un excelente dueto Como personajes ¿Qué será lo que nos tienen Preparados Harmon y compañía Para el final de temporada? Captando algunos comentarios Interesantes de los youtubers Que reaccionan a la community Notamos que Varios Entendieron rápidamente Las referencias A Good Will Hunting Aunque uno por ahí Pensó que la referencia Era Rain Man De 1988 Y otro creyó Que se trataba De A Beautiful Mind O Una Mente Brillante La de Russell Crowe Mientras que Otros más jóvenes Entendieron que se estaba Citando a alguna película Pero sin saber cuál era De igual forma La recepción al episodio Es positiva La gente se ría Uno de los chistes Más celebrados Por ejemplo Es la Disney Face De Annie Otro tema Que a varios Les llama la atención De los youtubers Es que no se haya retomado La relación Jeff y Brita O Jeffrita O Britef Hay opiniones Y dirías Que no pudimos zanjar En nuestra encuesta Salió como 50-50 ¿No? Sí, sí A lo más se ganó Por un voto En una parte No fue concluyente Claro, claro Muy bien Pero bueno En cambio La atención Pareciera haberse Desviado ahora A Jeff y Annie Entonces por ejemplo Un youtuber Se ve afectado Por esta situación Problemática Entre Jeff y Annie Que mencionábamos antes Y comenta No me gusta esto Jeff está siendo Demasiado malo Con Annie Y otro youtuber Que siempre hace Paralelismos entre Jeff Y BoJack Horseman Dice Jeff es un desgraciado Y para mí Nuevamente está comenzando A parecerse un caballo Bueno, creo que la audiencia Queda algo confundida En todo este aspecto Romántico del show Pero a la vez Muy pendiente De lo que vendrá Por delante Pero también me agrada Que algunos de los youtubers También vayan comprendiendo Que las relaciones de pareja No son el foco central Lo hemos dicho un montón de veces Y no son el espíritu del show Simplemente Sobre todo después De la primera temporada Ahí le queda más acentuado El tema Y bueno La gente también se sorprende Con el hecho de que Pierce haya salvado el día Y un youtuber señala Pierce is a comic legend Pierce es una leyenda De la comedia O Mamen Pierce Hay otro que odia a Pierce Y dice al final sorprendido No sé qué decir Estoy impresionado No lo vi venir Bien por ti Pierce Ganaste este episodio Respecto a Chang Quedan algo confundidos En cuál podría ser Su rol a futuro Y uno señala Chang será entonces Estudiante de música ahora Yo creía que era De arts and crafts Además a la gente Le gusta la idea De que cada temporada Implique una nueva clase Creo eso sí que Transversalmente Lo más celebrado Sigue siendo la química Grupal completa Que demuestra el elenco Episodio tras episodio Y todos quieren ver Cómo irá evolucionando En las temporadas Aparecen comentarios como Este show es increíble De principio a fin Maneja la comedia tan bien Es sofisticado Bien escrito Con personajes perfectamente Definidos y redondeados Se sienten como personas De verdad Por más que los escenarios Se dan de caricatura Funciona Es asombroso Y otro dice Me cuesta mucho reír Con una sitcom Pero este show lo logró Muy bien Diego después de todo esto Cuéntanos ¿Cuál es tu nota? Yo le pondré Un 8 de 10 En esta oportunidad Como decía Uno de los comentarios Fundamente su respuesta Claro Como decía uno De los youtubers Por ahí O sea Qué difícil ser El episodio Que viene después Del paintball Viendo a varias De todas estas reacciones Que mencionábamos Era inevitable Que algunos llegaran A este capítulo Con el hype así Pero por las nubes Y viendo si ese era El nuevo estándar Alcanzado por la serie Y qué sé yo Pero también había gente Más experimentada En televisión Más ponderada Más mesurada Que entendían Que Modern Warfare Había sido un episodio Evento Y esperaban Volver a un formato De sitcom Más tradicional Claro Nosotros los espectadores Presenciamos 23 episodios Antes Con una evolución marcada Y un clímax Muy marcado también En este episodio Del paintball Entonces es raro Ver a Community Como pasar esto de Entre comillas Show prometedor Luego a convertirse A entre comillas Un clásico De todos los tiempos Como lo que lograron Con el paintball Esa en verdad Es la sensación Que nos generó El salir de ese capítulo Y luego Para solo volver Después a un episodio Del tipo Show prometedor Otra vez Es complicado De asimilar esto Pero esto es como Lo que hace Marvel Con los Avengers No todas las películas No todas las películas Marvel Pueden ser Endgame Y no es bueno Que sea así tampoco Si todas fueran Como Endgame Al final Ninguna sería especial Como Endgame Entonces es mejor Ir construyendo de a poco Para buscar llegar A episodios de evento Aunque pareciera ser Que en las maravillosas Temporadas 2 y 3 Entra la serie En rachas completas De episodios de evento Y no me quejo Pero bueno Ya analizaremos a futuro Todo esto Y veremos Por qué igual le funciona Pero ya entrando De vuelta a este capítulo Sobre la historia De Jeff, Annie, Chang Y todo el tema Del examen de español La verdad es que No tengo mucho más que decir Me gusta bastante Es lo más sólido Del episodio a todo nivel Y respecto a la historia De Troy Es interesante Como preguntarse Si es un problema Que el elemento de parodia Este asociado Solo a una parte De la historia O sea De hecho A la menos relevante En este caso Y digo parodia Porque como ya vimos Es difícil llamarlo homenaje Porque a Harmon No le gusta la película Y bueno No sé Fíjate que yo Yo creo que Que no es un problema Que la parodia O referencia fílmica Sea parcial En afectar Solo a una de las historias El tema Es que en este caso La parodia Tampoco profundiza O enriquece La historia En forma consistente Como dijimos O sea Te diría que Dentro de los ejercicios De referencias fílmicas Que serán muchísimos A lo largo de las temporadas Este es uno De los más normalitos Sí, totalmente Entonces como dijimos En el análisis La historia de Troy No cierra bien por ahora Queda algo raro De que con Jerry El conserje Simplemente deja aparecer No nos muestran a Troy Al menos con algún tipo De duda o inquietud Respecto a su futuro Y sus talentos Es raro Y desvían la trama Hacia todo este conflicto Con Avet Que no funciona Tampoco mucho Es muy terciario Y sacado de la manga O sea Al menos funciona La parte humorística Nada que decir ahí Y por supuesto Las actuaciones son impecables Como siempre Y bienvenido Jerry el conserje Creo que es un grande Además el actor Jerry Minor Así que bien Y bueno Solo este punto De falta de cocción narrativa Es el único tema Que veo como bajo O sea Creo que el resto Es la muestra fehaciente De lo complicado Que es mantener un balance Entre la narración De una historia El desarrollo de personajes Y el hacer homenajes Al cine y TV Para que a su vez Estos homenajes Conversen orgánicamente Con la narración De la historia Y el desarrollo De personajes Es difícil O sea sin duda Es complejo Así que bueno En líneas generales Sumando restando Creo que es un buen episodio Gracioso Excelente dinámica Entre los personajes Siempre fresco Siempre distintivo Y con personalidad propia Eso es community Y en eso no falla Así que 8 de 10 Me parece que es una nota Justa para este episodio Bueno Por mi parte Concuerdo en bastante De las cosas que dijiste De hecho me gustó mucho La analogía que hiciste Con Marvel De que en el fondo No todos pueden ser Tremendas Las películas No todos pueden ser En game exacto Entonces de ahí Que siento que Un poco lo que comentábamos Hace como una hora y media De grabación De que este capítulo Setea muchas cosas Hacia el futuro Que este capítulo Como contenido en sí mismo Está bien Es gracioso Uno se ríe Pero no resuelve Tantas cosas O sea es otro paso más En el crecimiento de Jeff Es otro paso más En el crecimiento De la relación Jeff-Annie Pero a partir de ahí Setea un poco Lo que va a hacer Chang en la próxima temporada Setea otro poco Lo que va a hacer El grupo En la próxima temporada Y setea otro poco más Lo que va a hacer Lo que van a hacer Lo que va a pasar En el fondo En las siguientes temporadas Troy, Abed Etcétera Entonces Todo por esa parte Como que da una cierta Falta de completitud Del famoso círculo Que es lo que Hemos venido comentando Todo este capítulo Dado eso Si me río Si lo encuentro divertido Lo encuentro del premio Para arriba Lo pasamos muy bien grabando Lo encuentro del premio Para arriba Dentro de esta temporada Pero no lo encuentro Dentro de lo más destacado Dentro de esta temporada Yo concuerdo Con el medio IGN IGN En cuanto al 7.5 Creo que esa es la nota Justa Independiente No puedes poner puntos 5 Entonces me tiro Con un 7 Muy bien No alcanzo al 8 Ya, dale Porque En nuestro rating Sí, está bien Está bien Es que estaba haciendo la excepción Porque es un buen capítulo Nos reímos Lo pasamos bien Tiene muchas situaciones de humor Pero no es un capítulo redondito Y eso me pasa Como digo Está el premio para arriba Pero no mucho más Para arriba Está un poquitito arriba De la media Para ser sincero Yo estaba entre un 7 Y un 8 Y al final Como que me di cuenta Que me reí mucho Y fue como Ya, bueno Yo precisamente Porque me reí mucho Lo dejé en 7 Y no más abajo Porque para mí Está como Bueno Pero es un capítulo bien Yo estoy de acuerdo Que cuando Si en algún momento Rankeáramos los 25 capítulos Este sería Entre los 5 más bajos De la temporada Posiblemente Posiblemente O sea, no sé Bueno Siendo que es una temporada Solidísima Eso es lo que pasa El desde muy bueno Es que eso es lo que pasa Claro Entendiendo que el desde muy bueno Nosotros ya sabemos Que el arte del discurso Es el peor de todos Y por lejos Y de ahí vamos construyendo Pero bueno Tal vez en algún momento Hacemos ese ranking Y hacemos el promedio Exactamente No es una mala idea Bueno Gente querida Con esto llegamos al final De nuestra revisión Extensa nuevamente De el capítulo 24 De la primera temporada Nada Les agradecemos Por haber llegado hasta acá Por acompañarnos Les prometemos Que terminaremos Esta temporada Dentro del primer semestre De este año 2022 Ojalá dentro del primer trimestre Pero sí les prometeremos Dentro del primer semestre Nada Les agradecemos mucho Los queremos mucho De todas maneras Un abrazo a todos Y Hasta luego